Siendo las diecisiete horas con doce minutos del día seis de noviembre del dos mil diecinueve se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes, con su permiso. María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Es cuanto. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se toman. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de octubre de 2019. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números OF-CPL-S-N-62-19, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 597, 599, 602, 613, 617, 632, 649, 652, 660, 664, 669 y 696, diagonal 62, diagonal 19. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado Guterra Residencial, localizado en las colonias, ubicado al norponiente del centro de esta cabecera de conformidad al dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del asentamiento irregular, sin licencia de urbanización, denominado Chulavista, localizado en el predio conocido como Paso de Carretas, ubicado por la avenida González Gallo, al norte del centro de la población de esta cabecera municipal, de acuerdo con el dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado residencial del Cerrito, etapa 1, localizado en el Cerrito de la Cruz, ubicado al norte del centro de esta cabecera municipal, conforme al respectivo dictamen. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local, número MC-00-011, exterior, propiedad municipal de dominio público, ubicado en el exterior del mercado centenario de esta ciudad de Tepatitlán, que actualmente se encuentra en nombre de José Alberto López Pérez, para quedar en favor del ciudadano José Luis López Pérez, tal y como se describe en el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que, en virtud del aumento y carga de trabajo por motivo de la realización de las fiestas patrias 2019, se autorice el pago de horas extras al personal operativo de las dependencias que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Roberto Hernández García, que se desempeña como técnico especializado en obras públicas, en la delegación de Capilla de Milpillas, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Francisco Coronado Romero, quien se desempeña como auxiliar operativo corralero en la jefatura de rastro municipal, conforme al dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Juan Plasencia Orozco, quien se desempeña como auxiliar operativo taquilla en la coordinación de unidades deportivas y auditorios municipales, de acuerdo a lo que se describe en el respectivo dictamen. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en calidad de obsoletos, siendo incosteables su reparación, mismos que serán utilizados para refacciones de otros equipos de este municipio, los cuales se describen en el dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, respecto del proyecto denominado Establecimiento y Equipamiento del Centro de Acopio Temporal, en una fracción de tres mil quinientos metros cuadrados del predio rústico denominado San Bartolo, de conformidad con el dictamen respectivo, de igual manera se autoricen los demás puntos especificados en el mismo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el organismo público descentralizado sistema para el desarrollo integral de la familia, DIF, del predio ubicado en la finca marcada con el número veinticinco de la calle Maximino Pozos, de esta ciudad, conforme al dictamen anexo, así como los demás puntos que se especifican en el mismo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del predio ubicado en la calle San Francisco de Asís, sin número en la colonia San Gabriel, de esta ciudad, con una extensión superficial de doscientos trece metros cuadrados. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Social y de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe modificar el Acuerdo Ayuntamiento setecientos setenta y cinco y dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, aprobado en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, número sesenta, de fecha diecinueve de julio dos mil diecisiete, en lo que respecta a la designación del presidente del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero, se autoriza a dejar sin efecto el Acuerdo Ayuntamiento, número ciento treinta y cuatro, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis. Segundo, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para vialidades, con una superficie de trece mil quinientos cuarenta punto once metros cuadrados, del fraccionamiento denominado Residencial Guadalupe, segunda sección, en su etapa cuatro, ubicado por la avenida Doctor José Ricardo Íñiguez Alcalá, al suroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional, comercial y de servicios, denominado Orquídez Residencial, ubicado por el Boulevard Acatic, al suroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de ocho mil ciento noventa y cuatro punto diez metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie de dieciséis mil seiscientos treinta punto veintisiete metros cuadrados, como área de sesión para vialidades. Del desarrollo habitacional, comercial y de servicios, denominado Isabel Residencial, ubicado por el Boulevard Acatic, al suroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la constitución de régimen de propiedad en condominio, de uso habitacional, unifamiliar, horizontal, densidad alta. En la etapa dos, del desarrollo habitacional y comercio y servicios, denominado Punto Andaluz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de la ciudad de Tepatitlán, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro punto dieciséis metros cuadrados, divididos en dos predios, uno de mil treinta y dos punto noventa y nueve metros cuadrados y otro de cinco mil cuatrocientos veintiuno punto diecisiete metros cuadrados, y como área de cesión para vialidades, una superficie de dos mil veintidós punto diez metros cuadrados. De la etapa dos, del desarrollo habitacional y de comercio y servicios, denominado Punto Andaluz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de la ciudad de Tepatitlán, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso S. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se apruebe la firma del Convenio Administrativo de Colaboración y Servicio que, en materia de capacitación y formación para el trabajo, celebran por una parte el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán, a partir del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve y hasta el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, de conformidad con el convenio que se anexa al presente. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que, primero, se apruebe el cambio de denominación al Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se adicionan las fracciones vigésimo cuarta, vigésimo sexta y trigésimo sexta, perdón, de la vigésimo cuarta a la vigésimo, a la trigésimo sexta del artículo sexto, así como los artículos veintitrés bis, cincuenta y cinco bis, cincuenta y cinco ter, cincuenta y cinco cuáter, sesenta y cuatro bis y del doscientos cincuenta y ocho al doscientos cincuenta y seis, ochenta y seis, perdón. Se reforman las fracciones octava, décimo tercera, vigésima y vigésimo primera del artículo seis, artículo ciento dieciocho y del ciento veintiséis al doscientos cincuenta y siete, todos del Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así también los transitorios que se describen en el dictamen anexo. Punto número seis, solicitud por parte de la Presidenta Municipal, Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, mediante el cual se solicita o pide, designe al síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que funja a la vez como secretario general durante el periodo vacacional de la secretaria general, Lucía Lorena López Villalobos, comprendido del ocho de noviembre al trece de diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento de los artículos cincuenta y dos y sesenta y tres de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Punto número siete, solicitud por parte de la Presidenta Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita se autoriza realizar las gestiones correspondientes con la Secretaría de Administración y la Secretaría de Transporte, ambas del Gobierno de Jalisco, para la adquisición de vehículos de transporte escolar, que serían tres autobuses y una camioneta tipo urban, para realizar el traslado de las y los alumnos de cinco delegaciones de este municipio. Asimismo, se autorizan los demás puntos de la solicitud anexa. Punto número ocho, varios. Número uno, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Administración y Gobernación. Número dos, solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Y número tres, petición por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez, como representante de la fracción del Partido Acción Nacional. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que le pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 17 de octubre del 2019, por la razón de que con anticipación se le entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprobó por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprobó por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso al cuarto punto. Sí, con su permiso. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números UF-CPL-S-N-62-19, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 597, 599, 602, 613, 617, 632, 649, 652, 660, 664, 669 y 696, diagonal 62, diagonal 19, a través del cual formula un respetuoso exhorto para el número uno, 597, que se promueva la adopción de un estilo de vida saludable mediante la realización de actividad física. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, colegiada con la Comisión de Deportes. Número dos, el 599, que se contemple contar con guarderías y en general establecer programas para apoyar a las madres trabajadoras. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Social de la Juventud y Participación Ciudadana. El 602, que se promuevan políticas públicas que favorezcan y fomenten el uso de ecotecnologías, calentador solar, captación, filtración, almacenamiento y uso de aguas pluviales, celdas solares, fotovoltaicas, autos híbridos o eléctricos, etcétera. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. El 613, que se garantice la seguridad de los usuarios de juegos mecánicos en las distintas ferias y eventos que se lleven a cabo en el municipio. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. El número 5, 617, que en los eventos cívicos donde se realizan honores a la bandera nacional, también se realizan honores a la bandera de Jalisco, así como entonar el himno de nuestro Estado. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. El número 6, 632, que se actualicen y renueven las placas de nomenclatura correspondientes a las vialidades del municipio. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Número 7, el 649, que se impulsa el desarrollo de las industrias creativas y culturales. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, colegiada con la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. El número 8, 652, que se refuerzan las políticas públicas para sancionar y erradicar el acoso sexual laboral y acoso en razón de género. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. El número 9, 660, que se verifique que la elección del titular del órgano interno de control se haya realizado con apego al marco jurídico. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. El número 10, 664, que se promuevan campañas de vacunación para la prevención de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias y se instale gel antibacterial al ingreso de las oficinas públicas como medida de prevención. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El número 669, es el 11, que se realicen convenios de colaboración con la iniciativa privada para darle mantenimiento a las áreas verdes. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales. El número 12, 696, que en torno al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se ilumina en color de rosa las fachadas de los edificios y monumentos públicos y se realizan las campañas para la detección temprana de cáncer de mama. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Es cuanto. En cuestión del punto número 11, quisiera pedir también que se le dé parte a Parques y Jardines, a la Comisión de Parques y Jardines, por favor. Adelante, Conchita. Presidenta, en el número… Buenas tardes, compañeros. En el número 4, yo creo que está turnando a festividades y creo que protección civil… En el número 4 debería ser protección civil aquí, porque creo que es el que debería de dictaminar esto. Y en el número 7, pues muy a mi manera de pensar, creo que es Cultura y Desarrollo Económico, quien deberían de estar involucrados en este punto número 7. Si está Cultura. Y Desarrollo Económico. Es que se involucra… De acuerdo. ¿Están todos de acuerdo a favor de manifestarlo? Se aprueba por unanimidad. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. El otro fue acuerdo a las modificaciones. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le pido a la Secretaría General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente de uso habitacional, denominado Guterra Residencial, localizado en las colonias, ubicado en el poniente del centro de esta cabecera, quedando de la siguiente manera. Primera privada Capricornio, segunda privada Capricornio. Estas nomenclaturas son obligadas por continuidad vial, que sería la calle Capricornio, que es continuidad de nomenclatura existente, y calle Mixtecas, continuidad de nomenclatura existente. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús, presidente de la Comisión de Calles y Estacionamientos. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Me gustaría, para una mejor presentación de este punto, si pueden observar el croquis referente a las calles propuestas, donde nosotros podemos observar que la calle principal, o la vialidad que domina esta área, es la calle Capricornio, y se encuentran dos pequeñas calles que hacen privada, que son las que se están proponiendo, privada 1 Capricornio, privada 2 Capricornio. Contamos con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento, donde nos dice que efectivamente los nombres propuestos en esta solicitud son acorde a la zona y no hay ningún inconveniente para que sean sometidos al pleno y puedan ser aprobados. Entonces, las dos primeras opciones, que es primera privada Capricornio y segunda privada Capricornio, serían nuevas. Las otras dos, que es calle Capricornio y calle Mixtecas, son continuidad de calles ya existentes, por lo tanto, pues no hay opción. Muchas gracias. Bueno, no es en base a las calles, pero aprovechando que el regidor presidente de nomenclatura, quiero preguntar, hemos visto, yo creo que todos ya hemos visto, algunas placas nuevas que se han instalado en algunas calles, las placas que desde hace meses estábamos esperando, ya se empiezan a ver. Y yo quiero preguntar si esas placas no pasaron primero por el regidor o por la comisión. Es que yo noto que las letras del patrocinador están casi del tamaño de las letras del nombre de la calle. Entonces, no sé si pasaron por sus manos una revisión, una previa revisión, porque yo creo que esto no está correcto. Se confunde el nombre del patrocinador con el de la calle, de tal forma que quien no viva en Tepa, por decir Mariano Jiménez, y luego abajo dice otro nombre, que es el patrocinador, y diga, ¿es Mariano Jiménez más esto? ¿O qué será? Está muy grande el nombre del patrocinador. Entonces, mi pregunta es si pasaron estas placas primero por comisión, como verificación, como inspección, o no. Sí. Bien, con su permiso, presidente. Voy a dar respuesta al comentario de la regidora Carmelita. Pasó la propuesta de los diseños, ahí decidimos el diseño. Finalmente, las placas que se están colocando no han pasado por comisión. El área de movilidad y tránsito es quien está recibiendo esas placas y está acompañando a quienes las donaron a colocarlas. Entonces, pues obviamente, o sea, respondiendo no, no las hemos visto, o sea, no las hemos visto en comisión, pero el Departamento de Movilidad y Tránsito sí. Ellos están supervisando la colocación y ellos han visto las placas antes de ser colocadas. La observación me parece buena. Hay aún varias placas que no se han colocado, unas que están en proceso. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos intervenir para que el resto, porque todavía faltan bastantes, tengan esa pequeña corrección y que no sobresalga el patrocinador al nombre de la calle. Sí. Una pregunta más. Esto me lo preguntó un ciudadano. ¿Qué le hacían a las placas que quitaban? Pues yo nunca se me había ocurrido pensar qué se les hacía. Y le dije, no, la verdad, lo ignoro. Y dice, pues mira, yo te pregunto, porque si las venden, yo estoy interesado. Yo las compro todas. Entonces, yo nunca había pensado que pudiera tener un precio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se les hace a esas placas? Porque si ya pensando en miles, pues es un buen peso de fierro. Entonces, es una pregunta. Sí, la Dirección de Movilidad y Tránsito, por eso está haciendo ese trabajo en conjunto, porque al retirar las placas, que ya no están en servicio, se lleva un control, un registro, de cuántas se quitaron, de cuál calle y se están inventariando y se están guardando exactamente o archivando. Entonces, es una buena propuesta. Yo creo que lo podemos checar en la comisión, porque definitivamente hubo quien me proponía, oye, ¿por qué no las vuelven a rotular? Pero ya hemos visto que ese tipo de material es corrosivo, no retiene la pintura, bueno, una serie de factores que no son funcionales para el tipo de placas. Pero es una buena propuesta, porque en definitiva, pues, lo más probable es que hay que dar, ¿no? Y qué bueno que lo menciona, lo vemos en la comisión. Me parece una buena propuesta para que no sea material que hay que dar y se siga, pues, digo, pereciendo ahí en guardadas, ¿no? Sí, deteriorando. Gracias. Adelante, Betty. Compañero, buenas tardes. Gracias, presidente. Comentando acerca de las placas, las primeras, cuando nosotros elegimos una, junto con el presidente y los demás integrantes de la comisión, sí dijimos cuál era el modelo y cuál era el diseño a que dar. Yo, la verdad, no las he visto. Yo no sé si Gustavo ya las pudo apreciar, no las he visto. Sí me llama mucho la atención, porque sí cuidamos mucho en la comisión de que se diera más el nombre, obviamente, de la calle, que la publicidad. Eso era un hecho. Entonces, sí me salta a mí ahorita y ojalá que, bueno, en estos días vas a estar ausente, pero a lo mejor en la comisión de movilidad podemos ver eso. Junto, contestándote la otra también, que ya lo abonó un poquito Gustavo, la comisión de movilidad. El inventario de las placas, le dijimos a la persona junto con el de tránsito que se hicieran un inventario precisamente para eso, para una vez ya teniendo toda la cantidad, ver qué íbamos a hacer con esas placas. Gracias. Sí, lo podemos checar antes de que yo me reté. Gracias. Perfecto. Gracias. Les pido que levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado Guterra Residencial, localizado en las colonias, ubicado al norponiente del centro de esta cabecera, de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente y corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura, donde solicita y se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del asentamiento irregular, sin licencia de urbanización, denominado Chulavista, localizado en el predio conocido como Paso de Carretas, ubicado por la avenida González Gallo, al norte del centro de la población de esta cabecera municipal, quedando de la siguiente manera, calle Unión, calle La Enramada, calle Paso de Carretas, calle Chulavista, calle Nectarina, calle Encanada, calle Llamarada, calle Miramontes. Y la siguiente nomenclatura es por ser continuidad de vialidad existente, que es la avenida González Gallo. Es cuanto. Nuevamente, el regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Antes de entrar de lleno a la solicitud, nosotros podemos observar que dice una de las propuestas calle Encanada y el nombre sería, el correcto sería calle Encantada. Sí, nomás para que quede claro. Y ahora sí, les explico, simplemente es una solicitud que viene por parte de la Jefatura de Regularización. Esta área de la ciudad, porque esto se encuentra en la cabecera municipal, tiene muchas peticiones o muchas solicitudes de regularización y de alineamientos, de números oficiales, etcétera. Pero es un fraccionamiento que, como muchos otros dentro del municipio, se ha ido desarrollando de manera irregular. Nunca los propietarios de los terrenos o los fraccionadores hicieron un procedimiento correcto. Entonces, pero como hay mucha demanda de estos servicios, la Jefatura de Regularización, junto con nuestro secretario particular, nuestro secretario general, perdón, nos están pidiendo si nosotros tenemos a bien aprobar estos nombres para oficializarlos y poder emitir todos los trámites que se están solicitando al respecto. Entonces, a mí me parece una buena propuesta para que haya un ordenamiento adecuado dentro de nuestra cabecera municipal. Les pido que levanten su mano. Si están a favor, pueden aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del asentamiento irregular, sin licencia de urbanización denominada Chulavista, localizado en el predio conocido como Paseo de Carretas, Paso de Carretas, ubicado por la avenida González Gallo, al norte del centro de la población de esta cabecera municipal. De acuerdo con el dictamen anexo, le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico en proceso de autorización y sin licencia de urbanización con uso habitacional denominado Residencial El Cerrito, etapa 1, localizado en El Cerrito de la Cruz, ubicado al norte del centro de esta cabecera municipal, quedando de la siguiente manera. Estas nomenclaturas son obligadas por ser continuidad vial. Calle Porfirio Díaz, calle 16 de septiembre, calle Agustín Rivera, calle Centenario y calle J. Luis Velasco. ¿Es cuánto? Nuevamente, Regidor, tienen uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Pues no hay mucho que explicar al respecto de esta solicitud, ya que los nombres propuestos corresponden a continuidad de calles ya existentes y la misma Jefatura de Ordenamiento en su dictamen no lo dice, que esos son los nombres que deben corresponder a la propuesta de esta petición. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprobó con unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado Residencial El Cerrito, etapa 1, localizado en El Cerrito de la Cruz, ubicado al norte del centro de esta cabecera municipal, conforme al respectivo dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio donde solicita primero, se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-011 exterior, propiedad municipal del dominio público, ubicado en el exterior del mercado centenario de esta ciudad de Tepatitlán, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano José Alberto López Pérez, para quedar en favor del ciudadano José Luis López Pérez. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 9 y 38 de la Ley de Ingresos vigente en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, Regidora Luz del Carmen Martín Franco, Presidenta de la Comisión de Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, señora Presidenta. Este es otro caso de los locatarios donde están muy interesados en tener su derecho en reglas, se puede decir, y con el permiso que es el ayuntamiento. Yo digo que son ciudadanos comprometidos que han hecho caso de nuestra invitación a tener un orden, a tener todo de forma legítima los permisos. Entonces, ellos solicitan el señor, se apruebe el traspaso del derecho para ser concesionario de local en el mercado, que está a nombre del señor José Alberto López, y pueda quedar a favor del señor José Luis López Pérez, que en este caso es el que está presente todos los días atendiendo. Son zapaterías de la parte exterior. Gracias. Les pido levanten la mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de la concesión local, número MC-00-011, extensión, propiedad municipal del dominio público, ubicado en el exterior del mercado centenario de esta ciudad de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano José Alberto López Pérez, para quedar en favor del ciudadano José Luis López Pérez, tal como se establece en el dictamen anexo, y haciendo la... que están pagando los derechos correspondientes de estos cambios, ¿verdad? Sí, es una... Con su permiso, ha sido una forma de, primero, reglamentar, regularizar, ordenar, y sobre todo, que están conforme a derecho, pagando lo que es este su permiso. Gracias. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Esta es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero, en virtud del aumento y carga de trabajo por motivo de la realización de las Fiestas Patrias 2019, se autoriza el pago de horas extras al personal operativo de las dependencias que a continuación se mencionan. Comisaría de Seguridad Pública, Dirección de Movilidad y Tránsito Municipal, Dirección de Protección Civil y Bomberos, Jefatura de Alumbrado Público, Coordinación de Intendencia, Jefatura de Hacio Público, Recolección de Basura y Barrenderas, Coordinación de Inspección a Reglamentos. Segundo, asimismo, para llevar a cabo el pago de las horas extras del personal operativo que elaboró dichos días, será mediante una bitácora y o relación de personal que presente cada una de las dependencias antes mencionadas al área de Oficialidad Mayor Administrativa. Es cuanto. Adelante, Regidora Miriam Guadalupe González, integrante de la Comisión de Administración y Gobernación. Tiene el uso de la voz. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en este tema, si recordamos, se había bajado ya alguna vez de la sesión porque había un problemita que las dependencias solicitaban también que se les pagara lo del día 9 de septiembre. Entonces, se detuvo porque faltaban algunas bitácoras de algunas dependencias, el cual ya se recibió, lo tienen aquí en su anexo y ahí viene ya especificado las bitácoras de cada una de las dependencias a los cuales sí se les tiene que pagar las horas extras. ¿Es cuánto, Presidente? Les pido que levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. En virtud del aumento y carga de trabajo por motivo de la realización de las fiestas patrias 2019, se autoriza el pago de horas extras al personal operativo de las dependencias que se mencionen en el dictamen correspondiente. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente y corresponde el inciso F. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita y se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Roberto Hernández García, quien se desempeña como técnico especializado Obras Públicas en la Delegación de Capilla de Milpillas, con el 60% de su sueldo actual por los 14 años, 11 meses que lleva elaborados, de conformidad a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, asimismo cubriendo con los requisitos respectivos para dicha pensión, esta surtirá efecto a partir del día 16 de noviembre de 2019. Es cuánto. Adelante, elegido recto. Medina Robles tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Esta es la petición de un paciente, de una persona, perdón, que trabaja con nosotros en el ayuntamiento, el cual solicita por escrito se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Roberto Hernández García. Este asunto fue valorado en conjunto, en forma inicial con la Comisión de Salud y en forma posterior asistía a la Comisión de Administración y en conjunto lo valoramos. Y la persona médicamente y administrativamente le corresponde lo que se dictaminó. Es un paciente de... el cual pide... está el documento en el cual está pidiendo su retiro por pensión, tiene su dictamen médico, el cual el dictamen médico se dictamina que no es apto para elaborar y tiene ya en forma posterior pasó a la dirección jurídica donde se establece el monto a pensionar. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza pensionar por invalidez al ciudadano Roberto Hernández García, quien se desempeña como técnico especializado en obras públicas en la delegación de Capilla de Milpillas de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G, Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Francisco Coronado Romero, quien se desempeña como auxiliar operativo corralero en la Jefatura de Rastro Municipal con el 60% de su sueldo actual por los 15 años con 9 meses que lleva elaborados de conformidad a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, asimismo cubriendo con los requisitos respectivos para dicha pensión, esta surtirá efecto a partir del día 16 de noviembre de 2019. Es cuanto. Adelante doctor, tiene nuevamente el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Igualmente, pacientito, un compañero que trabaja en el ayuntamiento de nombre Francisco Coronado Romero, actualmente tiene 71 años de edad, el cual solicita por escrito pensionarse ya por discapacidad, por problemas físicos, debido a su edad. Fue valorado en servicios médicos municipales en cuanto él tiene todos sus documentos, su expediente clínico y también servicios médicos dictaminan que es una persona no apta para elaborar. Esto se vio también en la Comisión de Salud y posteriormente en la Comisión de Administración y cumple con los requisitos para lo que está solicitando. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a pensionar por invalidez al ciudadano Francisco Coronado Romero, quien se desempeña como auxiliar operativo corralero en la jefatura del raso municipal conforme al dictamen expuesto. Se aprueba por invalidez. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita, se autoriza a pensionar por invalidez al ciudadano Juan Plasencia Orozco, quien se desempeña como auxiliar operativo taquilla en la coordinación de unidades deportivas y auditorios municipales con el 63% de su sueldo actual por 21 años con 11 meses que lleva elaborados de conformidad a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la ley del Instituto de Pensiones para el Estado de Jalisco, asimismo cubriendo con los requisitos respectivos para dicha pensión. Esta surtirá efecto a partir del 16 de noviembre de 2019. Es cuanto. Nuevamente, doctor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señora presidenta. Igualmente, es un compañero que labora en el ayuntamiento de nombre Juan Plasencia Orozco. Tiene 73 años de edad y el cual solicita por escrito retirarse porque ya no tiene capacidad física para continuar laborando en el ayuntamiento. El paciente o esta persona también tiene varias enfermadas que por cuestiones de ética, no los comento, pero tienen en su expediente, son varias. Tiene antecedentes traumáticos, tiene antecedentes de hipertensión, problemas en las rodillas y tiene por ahí una enfermedad vascular cerebral. Creemos que tiene muchas secuelas y el paciente no está en condiciones para continuar laborando. Lo repito, tiene su dictamen médico y el cual estamos pidiendo que por parte de la Comisión de Administración se autorice su pensión por invalidez. Gracias. Perdón, nada más quiero hacer de su conocimiento. En este tema, la comisión fue el día 22 de octubre del presente año y esta persona tenía 21 años con 11 meses cuando fue a la comisión. El día primero de noviembre él cumplió 22 años. Entonces solicito que se haga la modificación porque si aumenta su pensión. Teniendo los 21 años, sería el 63% y ahora que ya tiene los 22 años, es el 66% y le aumenta ciento y tantos pesos. Nada más para que quede la aclaración. Como ya pasó de mes, alcanzó a cumplir los 22 años el señor. Gracias. Les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar. El punto expuesto con la modificación que se acaba de hacer. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a pensionar por invalidez al ciudadano Juan Plasencia Orozco quien se desempeña como auxiliar operativo de taquilla en la coordinación de unidades deportivas y auditorios municipales de acuerdo con lo que se describe en el mismo dictamen más la modificación que acaba de hacer la regidora Miriam González. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Y, perdón. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal los equipos que se encuentran en calidad de obsoletos siendo inconstable su reparación, mismos que serán utilizados para refacciones de otros equipos de este municipio los cuales se describen a continuación. Son nueve tubos de sistema de riego un guiro chico una desbrozadora un tractor corte 48 un tractor 19.5 caballos de 42 pulgadas un tractor rider dos desbrozadoras una orilladora un tractor de 23 caballos y 46 pulgadas dos desbrozadoras una desbrozadora y un tractor de 17 caballos corte 42 segundo se autorice destinar el resto de las partes de los equipos antes mencionados para su aprovechamiento respectivo es cuando bueno, yo creo que no hay mucho que explicar se les pide nada más la autorización para dar de baja todo este pochatarras no le podemos llamar de otra manera sirve que la tesorería nos tenemos un poquito más de dinero y nos quitamos toda la basura de las dependencias quien esté por la afirmativa a favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal los equipos que se encuentran en calidad de obsoletos siendo incosteable su reparación mismos que serán utilizados para refacciones de otro tipo de este municipio los cuales se describen en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso jota si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza la celebración del contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la junta intermunicipal de medio ambiente alto sur Gías por sus siglas respecto al proyecto denominado establecimiento de equipamiento de centro de acopio temporal CAT para la construcción y equipamiento de las instalaciones para acopio de envases agroquímicos y similares en una fracción de tres mil quinientos metros cuadrados del predio rústico denominado San Bartolo ubicado a quince kilómetros al noroeste de esta ciudad dicho predio cuenta con una extensión superficial de cincuenta y siete hectáreas noventa y dos áreas ochenta centiarias de conformidad con la escritura pública cinco mil doscientos treinta pasada ante la fe de notario público número dos licenciado José Félix Tostado Hermosillo en esta municipalidad el día siete de julio de mil novecientos noventa y dos con cuenta predial R cero catorce ciento ochenta y cuatro segundo la vigencia del presente contrato será por quince años a partir de la autorización del presente punto tercero el municipio concede a la junta intermunicipal de medio ambiente alto sur un plazo máximo de un año a partir de la firma del instrumento jurídico para que el proyecto para el cual se está solicitando el predio descrito con anterioridad se encuentre funcionando al cien por ciento cuarto dicho comodato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento en que el inmueble en materia del comodato deje de utilizarse para el efecto que fue solicitado y otorgado el comodato quedará revocado y todo lo que se haya construido en él pasará a ser propiedad del municipio sin necesidad de resolución judicial lo cual deberá quedar asentado en el instrumento jurídico que se emita para el efecto del inmueble ya mencionado quinto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto adelante síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes compañeros regidores tiene en sus manos una el dictamen de la comisión de hacienda y desde luego también se trabajó esta información en la comisión de desarrollo sustentable voy a platicar un poquito los antecedentes por el mes de abril aproximadamente en el Gías en la junta intermunicipal de medio ambiente alto sur en el municipio de Jesús María esta junta intermunicipal la conforman todos los presidentes municipales más aparte el secretario de medio ambiente del estado de Jalisco más aparte CEA y bueno y algunas autoridades estatales y ahí se determinaba una bolsa de 5 millones de pesos para diferentes proyectos destinados a medio ambiente entre esos era consistía en un millón y medio para el tema de este centro de acopio temporal que en un primer principio estaba proyectado para el municipio de Arandas geográficamente porque es un proyecto regional bueno por diversas causas no se llevó a cabo allá y afortunadamente municipio que por ende por la magnitud de cantidad y sobre todo por el vocacionamiento que tenemos que es la agroindustria y también la agricultura que se manejan muchos frascos y mucho el tema de envases de residuos peligrosos que son muy contaminantes y además también repercuten en salud pública para nosotros para toda la región es por eso que bueno pues afortunadamente y con el apoyo de todos los regidores con el presidente municipal les veo que lo vieron en la comisión de desarrollo sustentable y obviamente lo ratificaron en cuanto al predio en la comisión de hacienda que preside la presidente municipal pues bueno estamos dando el sí que al favor para que Tepatitlán tenga este centro de acopio que va a estar situado allá cerca o frente en un terreno que es propiedad municipal que es allá para el vertedero nos pedían ciertos requisitos no podía ser cualquier terreno dentro de la mancha urbana y allá bueno se facilitó se trasladaron allá gente de SADER gente de desarrollo de medio ambiente del estado de Jalisco vieron técnicamente y arquitectónicamente que se podía establecer ahí tenemos un terreno de más o menos 60 hectáreas 59 hectáreas aproximadamente la capacidad del terreno a superficie nos piden 3500 metros pero circulado pero obviamente lo de facto va a ser 300, 400 metros lo que va a ser de funcionamiento ahí es donde van a recibir donde vamos a recibir todos los residuos peligrosos los envases todo ese tipo que genera insisto que actualmente se tiran en vertederos o se tiran en cualquier situación y cualquier niño o en un río te puede contaminar y te puede hacer pues bueno mucho daño ambiental y bueno ya vamos a tener un espacio un acopio para Antepatitlán la propuesta hace un 15 años del comodato en el entendido que si no se construye en un año pues bueno obviamente se resciende del contrato y bueno ciertas causales que lo tiene está avalado por desarrollo rural está avalado también por la Secretaría de Medio Ambiente y pues desde luego ya revisado por las comisiones pero ese material no se irá a quedar aquí nada más de paso vendrían en un término de X días a llevarse todo ese material o sea es nada más un acopio durante unos días no va a ser para dejarlo aquí les pido levanten su mano si están a favor adelante doctor si comentar sobre el tema nada más que es un tema muy importante y sobre todo que el ser un centro de acopio temporal de envases de envolturas de productos agroquímicos ocurren muchos problemas a nivel sanitario porque hay contacto con este tipo de envolturas de hecho tiene que seguir un procedimiento que ahí en ese acopio temporal se va a realizar de una manera muy adecuada porque ya lo vimos a la Comisión de Desarrollo Sustentable lo único que sí comentamos es que de repente el convenio sí queda estipulado porque aquí va a ser centro de acopio temporal y es centro de transferencia no se van a quedar ahí ahí se van a hacer todos los procedimientos para que queden bien seguros este tipo de envases que en la actualidad están tirando el basurero municipal o el relleno sanitario o vertedero sanitario es algo muy bueno pero sí comentamos en la Comisión que si de repente no se cumpliera con estos requisitos o que empezara a haber problemas de que hubiera también una sobredemanda porque también mientras no se sature la capacidad van a venir también residuos de otros municipios que fue lo que nos comentó esta persona pero sí comentamos nosotros que si no queríamos que se quedara ninguno ninguno aquí y que sí se respetara ese acorde y que quedara bien las cláusulas de que si pasara así el contrato se puede rescindir inmediatamente antes de que pase más tiempo sobre todo para evitar la contaminación a los habitantes de Tepatitlán que es lo que estamos buscando pues no sólo que se protejan ellos sino también la salud de los mismos por la contaminación del manejo de estos envases la otra la otra intervención que quisiera hacer es que ya hemos recibido varios exhortos del gobierno del estado de los legisladores en que cuidemos muy bien toda la afluente del río verde de la cuenca de Lerma Santiago yo les comentaba a la persona que sí ojalá esté el documento de la SEMADER o del SEMADES donde diga que efectivamente ahí no contamina y no hay ningún problema para hacerlo porque es sitio de transferencia pero sí sería importante que quedara por escrito para no transgredir un ordenamiento que nos hace también el propio gobierno del estado esas serían las dos intervenciones que quería realizar gracias y recordarles que sí este es un acopio regional no municipal les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del contrato de acomodato entre el municipio de Interpartean de Morelos Jalisco y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur Gías respecto al proyecto denominado establecimiento y equipamiento del centro de acopio temporal CAT con una fracción de 3.500 metros cuadrados del predio rustico denominado San Bartolo de conformidad con el dictamen respectivo de igual manera se autoriza los demás puntos especificados en el mismo le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde le insisto K si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el organismo público descentralizado sistema para el desarrollo integral de la familia DIP del predio ubicado en la finca marcada con el número veinticinco de la calle Maximino Pozos de esta ciudad dicho predio tiene una extensión superficial de ochocientos cuarenta y un metros cuadrados dentro de los siguientes linderos al norte en tres puntos cincuenta metros con calle Antonio Rojas al sur en doce punto veinte metros con calle Maximino Pozos al oriente en ciento veintisiete punto cero tres metros con calle Porfirio Díaz al poniente en ciento veintisiete punto setenta y ocho metros con calle J Jesús Reynoso lo anterior de conformidad con la escritura pública número nueve mil trescientos veinticinco pasada ante la fe del notario público número tres licenciado Cayetano Casillas y Casillas en esta municipalidad el día treinta de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro con cuenta predial U cero doce setecientos cuarenta y cuatro Segundo el vocacionamiento del inmueble antes descrito será siempre apegado a los objetivos del sistema DIP plasmados en el decreto número doce mil ochocientos veintiuno en su artículo segundo Tercero la vigencia del presente contrato será por por cincuenta años a partir de la autorización del presente punto Cuarto dicho como dato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento en que el inmueble en materia del comodato deje de utilizarse para el efecto que fue solicitado y otorgado el comodato quedará revocado y pasará a ser posesión del municipio sin necesidad de resolución judicial lo cual deberá quedar asentado en el instrumento jurídico que se emita para el efecto del inmueble ya mencionado Quinto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuando nuevamente regirada Luz del Carmen tiene el uso de la voz sí, con su permiso lo que se solicita es formalizar la posesión jurídica para que el DIF tenga con qué acreditar en qué calidad posee este bien es algo que ellos ya están trabajando pero se pide este permiso para tenerlo como un comodato por 50 años y seguir dando los servicios es cuanto les pido levanten su mano si estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepetras de Morelos Jalisco y el organismo público descentralizado sistema para el desarrollo integral de la familia DIF del predio ubicado en la finca marcada con el número 25 de la calle Maximino Pozos de esta ciudad conforme al dictamen anexo así como los demás puntos que se especifican en el mismo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L si con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía representado por el coordinador estatal el ciudadano Odilon Cortés Linares del predio ubicado en la calle San Francisco de Asís y Número en la colonia San Gabriel de esta ciudad con una extensión superficial de doscientos trece metros cuadrados de conformidad con la escritura pública número once mil novecientos setenta y cinco pasada ante la fe de notario público número tres licenciado Cayetano Casillas y Casillas de esta municipalidad el día once de octubre de mil novecientos ochenta y cinco con cuenta predial U cero uno treinta y cinco once segundo el destino del predio antes escrito será para la instalación de las oficinas por motivo de la realización del censo de población y vivienda dos mil veinte tercero la vigencia del presente contrato será a partir de la autorización del presente punto y concluirá hasta treinta y uno de agosto de dos mil veinte cuarto dicho como dato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento en el que el inmueble en materia del comodato deje de utilizarse para el efecto que fue solicitado y otorgado el comodato quedará revocado si pasará a posesión del municipio sin necesidad de resolución judicial lo cual deberá quedar asentado en el instrumento jurídico que se emita para el efecto del inmueble ya mencionado quinto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco los ciudadanos Mariana de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado del hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto adelante regidor Luis Arturo Casillas Peña integrante de la comisión de asiento y patrimonio tiene el uso de la voz con su permiso buenas tardes a todos se recibió solicitud por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía donde mostraban su necesidad de un espacio para llevar el censo de población nos piden encomendato esta propiedad ubicada en San Gabriel por un periodo hasta el 31 de agosto que surtiría efecto a partir de la autorización del presente en la comisión se vio viable el pedirles que ellos por su cuenta vayan los gastos de luz y que corresponda porque luego nos pueden dejar un recibo con un gasto ahí entonces se anexarían en el convenio que ellos cubrieran esos gastos es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI del predio ubicado en la calle San Francisco de Asís sin número en la colonia San Gabriel de esta ciudad con una extensión superficial de 213 metros cuadrados así mismo se autoriza las demás puntos especificados en el respectivo dictamen le solicito le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M si con su permiso este dictamen es de la comisión de desarrollo humano social de la juventud y participación ciudadana para que primero se apruebe modificar el acuerdo de ayuntamiento número 775 guión 2015 de onal 2018 aprobado en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 60 de fecha 19 de julio de 2017 en lo que respecta a la designación del presidente del consejo municipal para la participación ciudadana segundo se autoriza en alcance a los acuerdos de ayuntamiento número 761 y 775 guión 2015 diagonal 2018 la designación del ciudadano Carlos Felipe Martínez Carranza como consejero propietario y presidente del consejo municipal para la participación ciudadana así como a la C Delia Edith Muñoz González como su suplente tercero de igual manera se designa la ciudadana Karina de Andabáez directora de desarrollo humano y social como secretario técnico de dicho consejo quien tendrá únicamente derecho a voz lo anterior de conformidad con el artículo 24 del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco es cuanto adelante regidor José Antonio Becerra González presidente de la comisión de derechos de desarrollo humano social de la juventud y participación ciudadana tiene uso de la voz muchas gracias presidente con permiso buenas tardes compañeros este nada más para autorizar nuestro nuevo presidente que aquí está presente me imagino no tenía el gusto de conocerlo de conocerlo sí pero no sabía que era él pero ayer ayer fuimos y acomodamos lo del nuevo presidente creo que estamos de acuerdo en todo ahora no sé qué prosiga va a ser la toma de protestas muchísimas gracias bien déjales platico cómo se conforma lo del consejo de participación ciudadana hace dos años dos años y medio más o menos hicimos hizo trabajo me tocó cuando estaba regidor me tocó trabajar el nuevo reglamento en su momento dado el nuevo reglamento de participación ciudadana del municipio de Tepatitlán obviamente atendiendo al alineamiento de la ley de participación ciudadana donde ya se incrustaban anteriormente eran dos instrumentos o dos mecanismos de participación ciudadana me refiero a los otros reglamentos pasados de Tepat que nada más podías participar mediante una sesión vecinal y una denuncia popular entonces cambiamos el panorama y se incrustaron más o menos 12 o 15 mecanismos de participación ciudadana en eso el árbitro o quien fue un árbitro para revisar y que se llevara se condujera bien todos los los mecanismos de participación acciones vecinales consultas ciudadanas plebiscito ratificación de mandato presupuesto participativo entre otras era un consejo o es el consejo de participación ciudadana ¿quiénes lo integran? ciudadanos ahí se excluyen partidos políticos se excluyen funcionarios públicos y se estableció mediante una convocatoria todos los ciudadanos participaron y se eligieron en el pleno y tiene una duración de tres años entonces todavía el consejo de participación ciudadana está vigente lo que vendríamos a hacer es que el presidente que fungía como presidente bueno pues ya tiene un cargo público pues por ende ya la renuncia y está vacante la presidencia y por eso tampoco no se podía avanzar en algunos términos es por eso que hoy el regidor está solicitando que se incluste bueno el nuevo presidente quien es parte del quien es suplente del presidente porque como el suplente del presidente entonces lo elevan a presidente y se recorren todos los cargos del consejo de participación ciudadana y en su momento va a llegar el tiempo en el que ya se va a lanzar nueva convocatoria para que ahora sí que se renueve ese consejo de participación ciudadana y la licenciada Karina de Anda Báez ella funge ella también tiene que tomar protesta porque ella es la secretaria técnica del consejo de participación ciudadana que ya después vamos a revisar digo me va a tocar en un punto después el reglamento para cómo va a fungir este consejo de participación ciudadana adelante muchas gracias buenas tardes a todos una de la de lo que estoy viendo aquí las funciones del consejo es tener una una sesión de forma ordinaria cuando menos una vez cada tres meses iba a preguntar si en este año se han reunido si hay algún informe del trabajo pero veo que la renuncia la presentó el anterior presidente el pues en diciembre del 2018 prácticamente hace un año mi pregunta es por qué tardamos todo este año en hacer este este tema este bueno yo yo la contesto acuérdense que soy nuevo apenas entré a participación ciudadana no 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 si bueno yo hay que y lo estamos conformando porque Karina también recuerdan que entró apenas Karina la estaba en otro lado en otra área nos hemos estado juntando ella y yo y hemos estado organizando esto nos hemos juntado allá para la central varias veces y si hemos tenido nuestra nuestras juntas de cada tres meses aquí la regidora Conchita no me deja mentir ella ha asistido con nosotros hemos estado ahí en la en la central camionera bueno y te creo regidor solo que como estaba leyendo las funciones del consejo municipal y la fecha y renuncia de la anterior pues tenía esa duda muchas gracias les pido levanten su mano estén a favor en aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba modificar el acuerdo de ayuntamiento 775 guión 2015 2018 se aprueba modificar el acuerdo de ayuntamiento 775 2015 2018 en lo que respecta a la designación del presidente del consejo municipal para la participación ciudadana así mismo se autoriza los demás puntos del dictamen respectivo y se autoriza la toma de protesta de ley les solicito ponerse de pie para proceder a la toma si gustan pasar aquí al frente por favor gracias gracias protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del consejo municipal para la participación ciudadana que se les confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación el estado y el municipio si así lo hicieron que la nación el estado y el municipio se los reconozca de lo contrario se los demanden gracias le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso n si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 134 y un 2015 diagonal 2018 de fecha 20 de enero de 2016 segundo se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el área de sesión para vialidades con una superficie de 13 mil 540 punto 11 metros cuadrados del fraccionamiento denominado residencial Guadalupe segunda sección en su etapa número 4 ubicado por la avenida doctor José Ricardo Iñiguez Alcalá al suroeste de esta ciudad tercero se faculten a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente síndico y secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente la cual correrá por cuenta y costo del solicitante es cuantos adelante nuevamente Luis Arturo Casillas tiene el uso de la voz gracias la petición presentada por el maestro Fernando Navarro Ibarra promotor de este desarrollo urbanístico lo primero es dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento 134 2015 2018 ya que en ese momento el proyecto presentaba una cantidad de sesión para vialidades de 13.939.68 metros pero al presentar el proyecto definitivo esta cantidad se modifica siendo la correcta una vez la modificación 13.540 metros que es lo que están solicitando que se escriture a favor del municipio primero dejar sin efecto y que se autorice la escrituración de estas vialidades es cuanto si con una aclaración que cuando lo leí me dudé la calle no es José Ricardo Iñiguez Alcalá es Alcalá Iñiguez está invertido el apellido si mal no recuerdo o si me permiten pues lo verificamos pues si lo dejaré como pero si es Alcalá verdad si yo lo leí ahorita y no me ok nada más corregir ese dato en la solicitud gracias les pido levanten sus manos y están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo del ayuntamiento número 134 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 20 de enero del 2016 así mismo se autoriza a los demás puntos del dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso o si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que primero se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Mueros Jalisco el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado orquídea residencial ubicado por el boulevard Acatic al suroeste de esta ciudad siendo un área de sesión para destinos con una superficie total de 9.135.15 metros cuadrados dividido en dos predios uno de 4.626.70 metros cuadrados y el otro de 4.508.45 metros cuadrados y como área de sesión para vialidades una superficie de 12.970.32 metros cuadrados segundo se facultan los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente síndico y secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente la cual se realizará por cuenta y costo del solicitante es cuanto Adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz La solicitud presentada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuella representante legal de inmobiliar Orquídea Residencial en la cual solicita se ha autorizado el escriturar a favor del municipio áreas de sesión por un total de 9.135.15 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades de 12.970.32 metros cuadrados cuenta con los dictámenes respectivos de la jefatura de ordenamiento es cuanto Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza escriturar a favor del municipio de Departamento de Morelos, Jalisco el área de sesión para destinos y vialidades de desarrollo habitacional comercial y de servicios denominados orquídeas residencial ubicado por el boulevard Acatí al suroeste de la ciudad de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito a la secretaria de general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso P Sí, como su permiso es un dictamen también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco una superficie de 8.194.10 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 16.630.27 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado Isabel Residencial ubicado por el boulevard Acatí al suroeste de esta ciudad segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente, síndico y secretario general respectivamente para firmar el instrumento jurídico correspondiente el cual correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz la petición recibida por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla gestor del desarrollo habitacional denominado Isabel Residencial piden autorización para que se escriture a favor del municipio áreas de sesión para destinos con una superficie de 8.194.10 metros cuadrados y un área para vialidades de 16.630.27 metros cuadrados también se cuenta con los dictámenes respectivos de la jefatura de ordenamiento es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepetrián de Morelos, Jalisco una superficie de 8.194.10 metros cuadrados como área de sesión para destino y una superficie de 16.630.27 metros cuadrados como área de sesión para vialidades de desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado Isabel Residencial ubicado por el boulevard Acatí al suroeste de la ciudad de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general 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 de lectura al punto siguiente corresponde el inciso Q sí con su permiso el inciso Q es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la ciudadana los María González González representante legal de Inmolus SADCB la constitución de régimen de propiedad en condominio de uso habitacional unifamiliar horizontal densidad alta en la etapa dos del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado Punto Andaluz ubicado por la carretera Tepatitlán de Agualica al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco misma que contiene el coto privado que consta de 71 unidades privativas lotes en una superficie de 13.337.30 metros cuadrados y un área común de 5.370.47 metros cuadrados que es vialidad y estacionamiento lo que suma un total de 18.707.77 metros cuadrados en virtud de que el proyecto definitivo de urbanización de dicha acción urbanística se adecua y reúna los requisitos para el establecimiento del régimen de condominio horizontal es cuanto nuevamente Luis Arturo tiene el uso de la voz la petición recibida de la ciudadana Luz María González González representante de Inmolus SADCB solicita autorización para constituir régimen de propiedad en condominio y uso habitacional la etapa dos del desarrollo habitacional y centro de comercio y servicios denominado Punto Andaluz cumple con los requisitos está el dictamen anexo de la jefatura de ordenamiento territorial es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto abstenciones puede decir su motivo por favor conflicto de intereses por ser familiar directo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la constitución del régimen de propiedad de condominio de uso habitacional uniforme unifamiliar horizontal densidad alta en la etapa segunda de desarrollo habitacional y comercio y servicios denominados Punto Andaluz ubicado por la carretera Tepatitlán y Agualica al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco tal como se describe en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso R si con su permiso también un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán una superficie de seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro punto dieciséis metros cuadrados dividido en dos predios uno de mil treinta y dos punto noventa y nueve y cinco mil cuatrocientos veintiuno punto diecisiete metros cuadrados y como área de sesión para vialidades una superficie de dos mil veintidós punto diez metros cuadrados y de la etapa dos del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado punto andaluz propiedad de Inmoluz SADCB ubicado por la carretera Tepatitlán y Agualica al poniente de la ciudad de Tepatitlán segundo se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Patilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto les pido levanten sus manos que tengan a favor en aprobar el punto expuesto no, perdón nuevamente Luis Arturo tiene el uso de la voz la petición de la ciudadana Luz María González González solicita se ha autorizado escriturar en favor del municipio áreas de sesión para destino con una superficie de 6.454.16 metros cuadrados y un área de sesión para realidades de 2.022.10 metros cuadrados del desarrollo Inmolús etapa 2 en la carretera Tepatitlán Yahualica es cuanto ahora sí les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto abstenciones conocemos la misma razón el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 6.454.16 metros cuadrados dividido en dos predios de 1.032.99 metros cuadrados y 5.421.17 metros cuadrados y como área de sesión para realidades una superficie de 2.022.10 metros cuadrados de la etapa 2 del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado punto andaluz ubicado por la carretera Tepatitlán Yahualica al ponente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso con su permiso este es un dictamen de la comisión de educación innovación ciencia y tecnología donde solicita primero se aprueba la firma del convenio administrativo de colaboración y servicio que en materia de capacitación y formación para el trabajo celebran por una parte el instituto de formación para el trabajo del estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a partir del 24 de mayo de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2021 de conformidad con el convenio que se anexa al presente segundo se faculten los representantes del municipio de este ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez licenciado Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez licenciada Lucía Luna López Villalobos y maestro en impuestos José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para la firma del convenio tercero se remite dicho convenio a la dirección de promoción económica para que analice la posibilidad de promover capacitaciones o personas para capacitarse y gestionar lo conducente para que se lleven a cabo es cuanto adelante regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal presenta la comisión de educación innovación ciencia y tecnología tiene el uso de la voz con su permiso presidente buenas tardes compañeros regidores en este punto es para que si usted lo tiene si ustedes lo tienen a bien es aprobar el convenio de colaboración con el IDET y el municipio esto para que ya quede formalizado el convenio de colaboración y a su vez se incluyó a las delegaciones para que se tenga ya establecido un domicilio en cada una de las delegaciones y la agencia municipal en su caso cuando ellos participen en algún curso de esta capacitación para el trabajo y a su vez también puedan ser integradas las delegaciones es cuanto les pido levanten su mano si usted a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la firma del convenio administrativo de colaboración y servicio que en materia de capacitación y formación para el trabajo celebran por una parte el instituto de formación para el trabajo del estado de Jalisco y el municipio de Tepetrán de Morelos Jalisco a partir del 24 de mayo del 2019 y hasta el 30 de septiembre del 2021 de conformidad con el convenio que se anexa al presente así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso T si con su permiso este es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia para que primero se apruebe el cambio de denominación al reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a reglamento de participación ciudadana y popular para la gobernanza del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se adicionan las fracciones vigésimo de la vigésimo cuarta a la trigésimo sexta del artículo seis así como los artículos veintitrés bis cincuenta y cinco bis cincuenta y cinco tres cincuenta y cinco cuáter sesenta y cuatro bis y del doscientos cincuenta y ocho al doscientos ochenta y seis se reforman las fracciones octava decimotercera vigésima y vigésimo primera del artículo seis artículo ciento dieciocho y del ciento veintiséis al doscientos cincuenta y siete todos del reglamento de participación ciudadana y popular para la gobernanza del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con los siguientes transitorios primero la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal segundo los trámites y procesos de mecanismos de participación ciudadana iniciados antes de la entrada de vigor de la presente reforma se concluirán con las reglas vigentes a su presentación tercero gire ese oficio perdón gire ese mediante oficio la dirección de desarrollo humano y social del municipio las presentas reformas cuarto la reforma en materia de revocación de mandato entrará en vigor una vez que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos contemple dicha figura una vez entrando en vigor dicho mecanismo su regulación se sujetará en los términos que establezca la misma quinto envíese un ejemplar de la presente reforma al Congreso del Estado de Jalisco cumpliéndose lo dispuesto por el artículo 42 de la ley del gobierno en la administración pública municipal del Estado de Jalisco es cuanto adelante síndico Alfredo de Jesús Padilla tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores con su permiso seguimos en esta parte del reglamento de participación ciudadana en las comisiones cienes humanos un dictamen donde lo trabajamos en la comisión de reglamentos y también con la comisión de participación ciudadana con integrantes desde luego y a grosso modo les voy a platicar de qué consisten estas reformas estas adiciones seguíamos entonces que hace dos años y medio los diputados del Congreso del Estado de Jalisco hacen una reforma y hacen una ley de participación ciudadana donde incluyen 12, 15 mecanismos de participación ciudadana les platicaba que era ratificación de mandato ayuntamientos abiertos plataformas virtuales plebiscitos referéndum bueno todo aquello entonces Tepatitlán nos adherimos a esa ley creamos nuestro reglamento y en enero se hace una reforma una gran reforma a esa ley estatal y en abril ya la la promulgan ya la publican en el diario oficial del Estado de Jalisco y por ende ya todos los municipios nos tenemos que adherir a esas nuevas modificaciones insisto hubo la mayoría de los municipios que no actualizaron su reglamento pues tuvieron que crear un reglamento nuevo nosotros no lo creamos porque ya nada más si se fijan nada más adicionamos algunos y modificamos algunos artículos porque ya lo teníamos nuestro reglamento ya trabajado ¿qué es lo que cambió? anteriormente el ente que regulaba que fuje como árbitro para todos los mecanismos de participación ciudadana era el consejo de participación ciudadana ahora hay dos hay dos árbitros es el consejo de participación ciudadana y el IEPC ¿quién va a determinar quién va a fungir para cada mecanismo dependiendo del mecanismo? por ejemplo una asociación vecinal pues quien lo va a regular es el consejo de participación ciudadana que ahora ya tomó protesta nuestro amigo Carlos Martínez pero para una revocación de mandato para una ratificación de mandato para un plebiscito para un referéndum el IEPC es el que se va a encargar de dirigir todos los proyectos ¿cuáles son las diferencias? ¿no? parte de las reformas que se hicieron era que anteriormente defunquían parte del requisito por ejemplo para para un plebiscito plebiscito es cuando el ayuntamiento ponemos a consideración este alguna o un tema de una decisión administrativa necesitaba ciertas personas o ciertas firmas para que pudieras acceder a ese mecanismo y anteriormente se fijaba un 2% 2.5% de la lista nominal más menos 400 personas aproximadamente perdón 2000 2000 gentes era más o menos actualmente se redujo y prácticamente es al .5% es decir los mecanismos que apuntaban el 2% 2.5% ahora se redujeron el .5% más accesible para que los ciudadanos participen insisto todos estos mecanismos son para que los ciudadanos participen esa es la idea hay un mecanismo nuevo que es la revocación de mandato lo platicábamos en las comisiones y la ratificación de mandato que hubo modificaciones la ratificación de mandato nada más la puede solicitar o el presidente municipal o el regidor en este mecanismo de participación ciudadana nos sometemos a una votación y la ciudadanía son los que deciden si nos ratifican o no ratifican y la revocación de mandato que es otro instrumento es la figura nueva que apenas en la semana ya se aprobó también en los diputados federales que ya lo van a promulgar en la constitución política y por ende ya si fijan parte de los transitorios es que hasta cuando entonces no aprueben ayer en lo federal nosotros lo vamos a aplicar pues ya prácticamente falta la publicación del presidente de la república bien seguimos la revocación de mandato ahí la solicita los ciudadanos ¿para qué? para que sometan a consideración si está haciendo bien su trabajo el funcionario público en este caso el regidor o el presidente municipal ¿quién va a regular esos procedimientos o esos procesos? el IEPC es por eso obviamente que hay instrumentos que se requieren firmas validaciones procedimientos más rigurosos y obviamente ellos lo van a hacer es como un aliciente pues para que desfogar también toda la carga que tenía el consejo de participación ciudadana y entre esos prácticamente es a grosso modo lo que viene a ser las reformas las adiciones al reglamento se conservan las asociaciones vecinales viene hacia el ayuntamiento abierto que en este caso es otro instrumento que tienen los ciudadanos que en este caso podemos participar en una asamblea en una sesión de cabildo pueden participar ciudadanos con voz y puede haber una interlocución ayuntamientos infantiles el referéndum que decíamos el plebiscito para algún tema de algún reglamento que hay que quitar o derogar algún artículo o reglamentos también se somete a consideración a los ciudadanos y bueno en fin insisto son mecanismos instrumentos que perduran perduran para para la ciudadanía y al final de cuentas practicamos en las comisiones y ahorita somos autoridad pero afortunadamente y afortunadamente vamos a ser ciudadanos ya en unos dos años más el tiempo que nos quede o menos y obviamente van a ser alicientes y nos van a ayudar también para entender hay instrumentos que lo platicamos y lo discutíamos incluso ahí en la comisión que lo podemos ver como inalcanzables pero en su momento dado pueden ser alcanzables cuando la situación concreta se determine entonces digo lo ponemos a consideración no hay para donde moverse también porque ya está también la ley estatal estatal cual a nuestro reglamento y pues bueno al final hay que actualizar nuestros reglamentos es cuanto adelante regidor muchas gracias pues nada más dar mis puntos de vista respecto a eso lo platicamos en la comisión y como dice el síndico municipal pues no hay vuelta para atrás está la ley estatal hay que hacer las reformas a reglamento municipal de entrada no entiendo el término popular reglamento de participación ciudadana y popular para la gobernanza son términos y lo vimos en algunos artículos que si los pudimos cambiar a lo mejor este no por llamarse la ley así que me recuerda a la 4 a la 4 T y no es el caso que por cierto el día de ayer aprobaron con 372 votos los diputados federales las reformas constitucionales de consulta popular y vocación de mandato que se hará a partir de febrero del 22 del 2022 reforma que se va a los congresos locales supongo que otra vez tendrá que venir a los municipios que bueno y lo platicamos que bueno que ahora el instituto electoral de participación ciudadana le entra de lleno a este tipo de cosas porque parecía más bien un circo el tema de la ratificación de mandato de la administración pasada pues en todos los municipios donde se hizo y lo platicamos en comisión pues no tenía ningún fundamento legal y sin embargo y sin embargo si hubo un gasto público un gasto de dinero que es en este caso todos los tepatitlenses que hay muchas necesidades y se tuvo que gastar e incluso invertir tiempo esfuerzo y no nomás personal sino también material del gobierno municipal y no tenía validez y creo que fueron como 3 mil votos 3 mil ciudadanos los que votaron lo malo de esta nueva reforma y también lo comentamos y para que los ciudadanos también sepan pues lo malo es que pues como en este país no, las leyes y los reglamentos son muy bonitos pero a la hora de ponerlos en práctica pues está muy difícil son inalcanzables decía el síndico por ejemplo para la ratificación o revocación tendrían que sacar prácticamente los mismos votos que sacó en la elección electoral más uno o sea es son cosas inalcanzables pero si es importante hacer ese tipo de de acotaciones en la sesión donde nos están viendo los ciudadanos para que sepan que nos que estamos ahora sí que poniéramos al tiro con la ley estatal y con la ley federal pero que también los ciudadanos sepan lo que hay y utilicemos esas herramientas que nos dan que algunas son incansables pero otras no que las aprovechemos todos los ciudadanos para poder calificar para poder decidir para poder opinar para poder participar junto con gobierno en las acciones o en las obras o servicios que se aplican en el municipio muchas gracias bueno pues con permiso presidente compañeros lo vimos y lo estuvimos analizando en comisión realmente pues no estoy de acuerdo con la ley de muchas cosas que son nada más lo decíamos que inalcanzables y además que sigue habiendo la oportunidad de la ratificación pero a la hora que cuentan los votos pues no es porque hay otra cosa que los ampara y de todas maneras no va para abajo entonces por tal motivo pues les decía yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con el reglamento pero hay un punto por el cual tengo que votar a favor del reglamento muchos ciudadanos han dicho que quieren expresar y hacerse voz dentro de Cabildo y en este en este reglamento pueden venir y hablar y expresar en Cabildo todas aquellas inquietudes que no se les escucha por tal motivo creo que dentro de todo lo que metieron de Baraña hay algo bueno que por lo menos los ciudadanos van a tener una voz dentro del Cabildo y pueden venir y hablar y expresar y eso me pareció magnífico gracias bueno entonces quienes les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el cambio de denominación al reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco al reglamento de participación ciudadana y popular para la gobernanza del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco así mismo se autoriza los demás puntos del dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 6 sí con su permiso el número 6 es una solicitud por parte de la presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez mediante la cual pide se designe al ciudadano síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que funja a la vez como secretario general durante el periodo vacacional de la secretaria general Lucía Lorena López Villalobos comprendido del 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2019 con fundamento en los artículos 52 y 63 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco es cuanto bueno aquí la secretaria general nos está solicitando sus vacaciones entonces como tendremos dentro de 15 días otro otra reunión de cabildo entonces no se puede llevar a cabo si no se encuentra el secretario general entonces en este momento estamos solicitando se apruebe que el síndico funja como síndico y como secretario general entonces quienes pueden conocer más dice dice que va a pedir el sueldo de la secretaria les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad y les agradezco con todo el corazón dice que no sabe si es merecido pero si es necesario el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza designar al síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que funja a la vez como secretario general durante el periodo vacacional de la secretaria general Lucía Lorena López Villalobos comprendido del 8 de noviembre al 3 de diciembre del 2019 con fundamento en los artículos 52 y 63 de la ley de gobierno y la administración pública municipal de los estados de Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 7 si con su permiso esta es una solicitud por parte de la presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez donde solicita primero se autoriza realizar las gestiones correspondientes con la secretaría de administración y la secretaría de transporte ambas del gobierno de Jalisco para la adquisición de vehículos de transporte escolar que serían de tres autobuses y una camioneta tipo urban para realizar el traslado de las y los alumnos de cinco delegaciones de este municipio segundo se apruebe realizar el pago de los permisos necesarios para el uso de los vehículos antes mencionados así como la adquisición de la póliza de seguro y un chofer para cada unidad debidamente capacitado para las labores y responsabilidades tercero se autoriza que el régimen de mantenimiento de las unidades serán las marcadas por las pólizas de garantía y una vez terminada dicha garantía correrán a cargo del municipio cuarto de igual manera se autoriza que el suministro de combustible requerido para cada unidad sea a través del presupuesto de egresos asignado para vehículos oficiales pertenecientes al gobierno municipal así como los que se encuentran en calidad de comodato así mismo que la dirección de desarrollo humano y social sea la responsable del resguardo de las unidades otorgadas en comodato quinto la distribución y utilización de los vehículos será de la siguiente manera un autobús para la delegación de Capilla de Guadalupe el segundo para el traslado de los estudiantes de las localidades de Tecomatlán de Guerrero y Capilla de Milpillas el tercer transporte para la delegación de San José de Gracia y la camioneta urbana para los escolares de la delegación de Pegueros lo anterior en virtud de la cantidad de estudiantes sexto se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal para suscribir el contrato de acomodato en caso de la obtención de los vehículos automotores antes referidos es cuanto bueno decirles que me he dado la tarea de asistir a la pues con el secretario de administración para solicitarle camiones la necesidad que tenemos aquí en el municipio tan grande para los estudiantes de las delegaciones sobre todo ellos me van a proporcionar tres camiones y una urban si Dios quiere este nomás me están pidiendo la aprobación del del el acuerdo de de cabildo para que ellos nos lo puedan entregar y decirles que antier también se me otorgó otro camión este uno va a ser para cada municipio para 125 para los 125 municipios del del estado ahorita fue la primera parte fueron nada más 50 creo que van a ser dos o tres aportaciones en enero será la siguiente pero nosotros fuimos afortunados en el primero y decirles que también ya está designado nos hacía falta una delegación entonces creo que va a ser la fue la la suertudota lo lo hice por esto la la delegación de mezcala tiene muchos este alumnos esperemos que sea un camión grande porque hay camiones de 15 pasajeros y de 30 pasajeros de 32 pasajeros la delegación de mezcala es la que se encuentra más alejada tiene la carretera su carretera está muy peligrosa entonces yo creo que ya es tiempo de darles algo todos tienen el derecho de tener algo seguro los camiones que me van a proporcionar la administración la secretaria de administración están en muy buen en muy buena en muy buen estado pero pues les vamos a dejar por esta ocasión esperemos que contemos con camiones nuevos en otras ocasiones pero en esta ocasión el nuevo se lo dejaremos para mezcala entonces este les pido quienes estén a favor adelante chacho si gracias son bueno vi que la nota antierre entregaron los camiones pero estos son nuevos tengo varias preguntas son nuevos si los de estos que me van a entregar no son nuevos los que me están entregando la secretaria de finanzas no es nueva te mentiría el que es nuevo fue el que me dieron antierre y ningún peso va a poner este municipio ningún peso ningún peso solamente lo bueno por los gastos combustible lo comento porque la última vez que hubo un apoyo de ese tipo fue en el 2012 2015 con el camión fotón que todavía utilizan los de San José de Gracia si y ahí fue un 50 y 50 no entonces si es ni un 5 me están pidiendo que bueno esas son las gestiones que necesitamos que por cierto espero que le haya ido bien hoy en el informe el gobernador pero que bueno a pesar de que no son nuevos pero pues si es una necesidad pero que estén en buen estado si yo fue lo que les pedí que estuvieran en buen estado si no pues les agradeceríamos el regalo no ellos nos están este diciendo que que son que están en muy en muy buen estado que si no no nos dieran nada entonces yo espero creo yo también espero y creo entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a realizar las gestiones correspondientes con la secretaría de administración y la secretaría de transportes ambas del gobierno de jalisco para la adquisición de vehículos de transporte escolar que serían tres autoboces y una camioneta tipo urban para realizar el traslado de las y los alumnos de las cinco delegaciones de este municipio así mismo se autoricen los demás puntos de la solicitud anexa le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde octavo que es varios uno si con su permiso el punto número uno de los varios es una solicitud de la fracción del partido de movimiento ciudadano por parte de la presidente municipal marilena de anda gutiérrez mediante el cual pide primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 002 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en la sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de octubre de 2018 comentar pues que de aprobarse este dejar sin efecto pues automáticamente los puntos anteriores donde se leía el nombre del tesorero bueno cambiarían pero para que quede pues asentado segundo se autoriza nombrar al ciudadano salvador hernández cedillo como encargado de la hacienda y tesorero municipal en los términos que establecen los artículos 15, 64, 65, 66 y 67 todos de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco y los artículos 118, 119 y 120 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en caso de aprobación se tome la protesta respectiva es cuanto bueno yo en estos momentos quiero tomar el micrófono para agradecerle al contador Chema Gómez el haber prestado sus servicios durante un año a nuestra administración y los ciclos pasan y decirles que en estos momentos se tomó el viernes pasado tomé la decisión de que el señor Salvador Hernández Cedillo fungiera como el nuevo tesorero de la administración entonces les pido los que estén de acuerdo favor de levantar la mano una pregunta una pregunta nada más todos los acuerdos que ahorita salieron con nombre de se tienen que cambiar sí por eso lo acaba de comentar la secretaria se invierte nada más los en el punto que está solicitando ahorita la presidente el primer punto dice dejar sin efecto al momento de que se apruebe ahorita en este momento dejar sin efecto el acuerdo en el cual estaba nombrado José María Gómez Martín como tesorero pues bueno ya entra el nuevo tesorero y si comenté a partir de este momento como apenas el día de hoy surte efecto ya los que acabo de mencionar pues automáticamente les vamos a cambiar el nombre si ustedes lo autorizan en este momento por supuesto entonces surtiría efecto a partir de mañana de mañana sí y mañana ya pero no hay que cambiar todos los acuerdos no si ustedes lo aprueban yo a la hora de la notificación yo ya cambio el nombre porque ya es a partir de mañana entonces quiere estar de acuerdo en esta petición favor de levantar su mano adelante la petición de cambiar los acuerdos no es de petición de nombrar a Chava a Chava Matóquico digo entiendo entiendo que es su facultad el artículo 48 lo dice de la ley de gobierno de misión pública municipal del estado de Jalisco de proponernos al ayuntamiento el tema entre otros del tesoro municipal pero yo en lo particular y a título de oración pues queremos saber qué es lo que pasó con Chema bueno ya lo acabamos de platicar si me gusta es platicar con la regidora Betty estuvimos en la comisión de administración vimos ese punto yo creo que esto es de interés general no nomás de la comisión lo digo por esto hay un incluso hay una nota en kiosco informativo donde Chema dice donde él envía un documento a los directores jefes coordinadores y dice aprovecho la presente para informarles que se me ha pedido la renuncia a mi cargo de encargado del hacienda municipal y tesorero dice que no he conocido la razón oficial por parte de la presidencia pero ustedes saben que hemos tenido discrepancias en materia económica respecto a algunos gastos e inversiones y como aquí estamos para cuidar entre muchas cosas el dinero de municipio pues me llama la atención las declaraciones de Chema a mí también me llaman la atención porque son mentiras eso es lo que yo quiero que me digan por qué no está Chema aquí explicándonos si usted usted tiene la facultad pero nosotros aprobamos o no aprobamos al tesoro municipal por qué no está Chema aquí para explicarnos esa parte es mi facultad designar pero nosotros aprobar o no aprobar no yo lo designo a mi a mi tesorero yo le estoy a ustedes dando a conocer quién es el nuevo tesorero y este es mi facultad de hacerlo sin ninguna explicación de por qué digo es delicado esto si hizo algo malo digo voy a por tres situaciones saldrá saldrá de verdad este voy a dar mi comunicado a la prensa el los motivos bueno lo he comentado aquí en otras ocasiones en cualquier empresa sobre todo en gobierno a la gente se le despide por tres situaciones una por inepto la otra por corrupto y yo no le conozco ninguna de estas dos a Chema y la tercera por no prestarse actos que van en contra de la desindicidad yo no te voy a decir una cosa lo voy a resumir en una palabra el que a dos amos sirve con uno queda mal y el tesorero prefiere servir a sus clientes particulares que al este da la oportunidad al ayuntamiento entonces esto es lo que puede decir pues yo sigo en las mismas es que necesitamos conocer las dos partes de la historia no dudo de lo que usted tiene información tampoco dudo la información que pueda tener Chema y se me hace lo que se ha comentado se me hace un tema delicado sobre todo para su persona porque si no es verdad ¿para la persona de quién? para el tesorero municipal bueno sí todavía están funciones no yo creo que ahí la más perjudicada por las declaraciones soy yo y desde ahorita les digo que jamás tuve una discrepancia con el contador ni de pagos ni de inversiones porque yo desconozco las inversiones es única exclusivamente lo que tenemos en las cuentas los sobrantes que se aumentan cada vez que se aumenta el presupuesto son lo que se aumentan entonces decirte de verdad que jamás he tenido discrepancia es lo único que se le ha pedido en cuestión de pagos que habiendo el dinero del ramo 33 por ejemplo que se le debe a los constructores que haga el favor de pagar el dinero no se debe de calentar el dinero si se debe y se tiene hay que pagar es lo único que yo siempre he dicho no, yo la verdad no me mire se lo digo por esto en muchas reuniones en sesiones en comisiones siempre poníamos de pues no de ejemplo sino el tesorero municipal en turno era una persona cuya probidad moral no está en discusión y todos comentamos bueno si el tesoro dice que hay este dinero para esto es que hay ese dinero para esto si el tesorero dice que este proyecto nos puede servir por esto entonces confiamos en él pues sí pero deja decirte regidor aquí nos decía una cosa si se va a hacer lo vamos a hacer y pasaban los meses y no se había hecho yo hace ratito me decían las regidoras las de la comisión de la administración ¿por qué no lo hablaste? ¿por qué no lo dijiste? de verdad decirles que era día tras día hablarle Chema el pago Chema ¿por qué no se ha hecho esto? Chema ¿por qué no se ha firmado? y eran evasivas era culpar a una persona culpar a otra entonces de verdad tengo cosas muy atrasadas muy importantes para la administración que ya fue gusto pero decirles que el señor está entregando finanzas sanas es muy buen contador decente yo en ese aspecto no tengo nada nada que decir lo único que decirles que las decisiones que se tomaban aquí pasaban los meses se atrasaba se atrasaba todo y no se hacían entonces yo creo que llega un momento de su capacidad de su honorabilidad mis respetos con el señor de verdad se lo digo yo por eso desde un inicio lo invité al proyecto porque sé de la capacidad y de la honorabilidad pero con los retrasos y con los de tener proyectos no estoy de acuerdo no me queda claro pero muchas gracias entonces nada más señora presidenta si es facultad de usted entonces no tenemos por qué votar la la designación o no únicamente que el que se le tome protesta si fuera así bueno el que guste votarla la puede votar el que esté a favor de votar la la propuesta expuesta la puede votar se tiene que votar entonces le solicito que levante la mano el que esté de acuerdo que se ratifique si se requiere el artículo es facultad mía es mi facultad pero ustedes si me si proponerlo lo propongo lo proponer si lo tiene que votar si no se vota el que guste votarlo estoy por favor el que yo no puedo todavía está quería hablar a ver nada más quería decir algo yo quisiera yo la verdad si voy a votar porque yo no quiero que aquí nuestro nuevo tesorero crea que pues no se le quiere a él porque en realidad yo a mí se me hacen buenos los dos yo con los dos tengo una buena relación ¿verdad? nomás si estamos en lo mismo sí o sea pero yo quiero hablar bien en claro porque el que va a entrar en realidad yo lo conozco bien y respeto también como los tenía con Chema yo con ninguno tengo ninguna dificultad pero sí pues sí nos agarró de sorpresa a todos fue una cosa de sorpresa nada más pero yo sí quiero poner mi o sea mi granito de arena que pues vamos a apoyar al que está no lo vamos a a dejar por un lado pero nada más por personal personal yo lo digo claramente ¿verdad? solamente aclarar pues que no es que no queramos a Chava Salvador Hernández Cedillo únicamente pues siguiendo el protocolo pues yo creo que tomándole la protesta de ley es suficiente y el compromiso de Chava para que haga las cosas como sabemos que las hace muy bien y saber que tiene toda la confianza de todos nosotros pero siguiendo pues el protocolo si es facultad de la presidenta municipal que estoy de acuerdo pues básicamente pasar a que se le tome su protesta de ley no votarlo entonces les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto si ok en contra abstenciones a ver ya no entendí perdón creo que para ti si quedó claro bueno si no no de lo que les expliqué si eso nos quedó muy claro presidente lo que no nos queda claro es el que por qué tenemos que votar algo si es facultad de usted designarlo yo puedo yo propongo a ver si miren el artículo 64 de la ley del gobierno de la administración pública municipal menciona que el encargado de la hacienda y tesorero municipal debe de ser designado por todos ustedes a propuesta de la presidente municipal así de fácil lo propongo quienes estén a favor a favor de levantar la mano a favor ok entonces por la mínima sí o sea ese punto era el que queríamos aclarar nada más o sea por qué se votaba el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo del ayuntamiento número 002 diagonal 2018 2021 así mismo se autoriza a nombrar al ciudadano Salvador Hernández Cedillo como encargado de la hacienda y tesorería municipal así mismo se le autoriza la toma de protesta de ley nos ponemos de pie chava muchas gracias y disculpa disculpa si te hicimos pasar alguna algún mal dato bueno protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo del encargado del encargado de hacienda y tesorero municipal de Tepalclán de Morelos Jalisco que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación del Estado y el municipio si así lo hiciera que la nación el Estado y el municipio se lo reconozcan de lo contrario se lo demande le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios dos si con su permiso el varios número dos es solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora donde solicita se dé un informe del estatus que guarda el proyecto de las luminarias del alumbrado público es cuanto Carmelita tú estuviste a ver sí muchas gracias buenas tardes otra vez a todos bueno mi pregunta es pues ya está aquí obvia en qué vamos acerca de este proyecto cuyo interés el mío y creo que el de muchos de ustedes y de muchos ciudadanos es el tener un TEPA mejor iluminado y tener una una adquisición una licitación transparente que deje conformes a todos ese es mi único interés no el interés económico que pudiera manejarse por debajo de la mesa obscuramente que se ha comentado por ahí por supuesto que ese interés nunca ha pasado por mi mente mi interés es únicamente el beneficio del municipio y eso yo creo que la presidenta que me conoce de casi toda la vida lo cree y y todas las intervenciones que he hecho han sido únicamente por el interés antes mencionado el municipio que tenga lo mejor con el mejor y al mejor precio y la ciudadanía nos vamos a ver beneficiados con estas lámparas que realmente sí las necesitamos es es cuánto realmente sigue en el mismo sistema en lo que tú viste se declaró desierta pero decirte que tengo yo tengo conocimiento igual que ustedes igual que toda la población de la necesidad tan grande que tenemos de las nominarias decirte que sigo estudiando que lo que hagamos va a estar apegado a la ley y ustedes todos tendremos que conocer lo que se va a hacer de que no me he quedado con los brazos cruzados de seguir buscando la mejor propuesta este lo que se va a hacer para el bien de la población lo vamos a hacer y decirte que va a ser apegado a ley sí otra de mis preocupaciones es que no he dejado de pensar que mientras se llevaba a cabo la anterior licitación se manejó mucho la premura de los tiempos hablábamos de que tenía que dar los tiempos para el pago o bueno las cuotas de ahorro tenían que ajustar en los meses que restan para que esta administración no deje deuda entonces me preocupa que ya estamos a casi un mes de la licitación que se declaró desierta y todavía no empezamos el nuevo proceso o no se toma la decisión que se va a tomar y a mí me preocupa eso los tiempos los tiempos se van a dar te lo aseguro que no tendremos que dejar ningún costo ninguna deuda para la administración siguiente adelante conchita carmelita te recuerdo que quedó muy claro en sesión de cabildo donde el ayuntamiento no tiene que poner un solo peso se va a pagar con el ahorro de energía y creo que cuando queda claro en sesión de ayuntamiento fue lo que votamos y yo creo que por ese lado no tenemos que tener la preocupación porque la autorización o la aprobación de las luminarias fue por ese lado y si es cierto lo que lo que carmelita le preocupa también es el que entre nosotros compañeros me consta que a carmelita le ha integrado tiempo le ha apostado mucho de su tiempo para las luminarias cosas que a todos nos debe interesar o todos deberíamos de estar metidos en cada uno de los rublos que nos corresponde a la mejor en invertirle el tiempo pero que no sea eso el motivo de una descalificación para una persona que está haciendo su trabajo como regidor en una comisión pasada si quieren lo digo y lo digo abierto por los que no saben carmelita lo digo una acusación o una así como un ganchito que le metieron y a ella le dolió mucho entonces creo que somos gente adulta que somos gente madura y que sabemos el interés que tenemos en que el municipio prospere muchas gracias como dice carmelita yo tengo toda una vida de conocerla entonces eso no hay ningún problema y tú también carmelita tienes toda una vida de conocerme y ténganlo por seguro todos si hay alguien que no me conoce que jamás jamás todo tendré menos soy ratera ni larga todo lo que haga se los aseguro que va a ser en bien de la ciudadanía y no vamos a dejar costo alguno para para el ayuntamiento pero decíte que si va a tener un costo son 43 millones de pesos los que se van a pagar pero con los ahorros porque si decimos que no va a tener ningún costo se va a malinterpretar de que esto va a ser gratis cuando no es así pero estamos comparándonos con los proyectos que nos habían traído de 800 millones de pesos que nos decían que los aceptáramos que era una ganga cuando sales 800 millones contra 43 que esperemos la empresa que llegue que se que se llegue sea en los mismos términos de aceptar estos 43 millones entonces muchísimas gracias no sé si quedó adelante Chacho retomo palabras que acaba de comentar sobre este tema uno la premura del tiempo este como otros muchos temas pues siempre corre el tiempo y hay que arreglarlo porque para eso estamos aquí para solucionar problemas pero no vayamos a cometer un error por la premura del tiempo hagamos las cosas bien tomemos las decisiones correctas segundo el apego a la ley ya lo dijo usted nos vamos a pegar a lo que marca la ley la ley marca que hay que darle prioridad a una licitación pública no a una adjudicación ojalá ojalá como lo dije en la sesión de ayuntamiento pasada se haga otra licitación porque eso es lo que nos dice la ley y tercero el costo y el costo y las dos pero sobre todo la ley dice la licitación pública por sobre todas las cosas en casos especiales y muy especiales lo otro y podemos hacerlo y tercero el costo se quedó claro en la sesión de ayuntamiento que se iba a pagar en base al ahorro al estudio que se hizo no yo no estoy de acuerdo con el tema de que vamos a pagar 42 millones de pesos eso es lo que costarían pero se van a ir pagando exactamente pero aquí aquí el tema es y si no sale eso de ahorro porque si no sale una compra y nosotros no autorizamos una compra de luminarias autorizamos una licitación y que se iba a pagar en base al ahorro o sea que nos quede claro eso ténganlo aquí en el radar autorizamos pagar en base a un ahorro no una cantidad de dinero porque si no sería una compra eso salió a la hora que se hicieron los presupuestos con los ahorros salió esa cantidad 43 millones bueno nos conviene que salga menos para chacho pero también quedó también quedó asentado aquí en la sesión que no se iba a dar dinero o sea el dinero claro que se va a dar pero es en base a lo que vas ahorrando claro mi comentario es por eso y si se ahorra y si el ahorro fue menor a 40 millones de pesos por ejemplo ah bueno pues entonces qué bueno exactamente o sea no buscar la forma tenemos un tope de hasta no es compra hasta 43 millones de pesos pues los 43 millones quedarían hasta los 24 meses te acuerdas que lo platicamos buenos quienes estuvimos en la junta aclaratoria yo no estuve si serían los 24 meses que no nos rebase la administración por eso se tiene que dar ya en estos de aquí a este entonces nuestro tope ya lo dijo usted va a ser hasta 43 millones obviamente puede ser menos ¿verdad? claro gracias gracias y con el pago de lo que vamos ahorrando no se va a dar un solo centavo no se va no se va a tomar aquí en punto votación porque era una información le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios tres sí con su permiso este punto es una intervención por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez como representante de la fracción del partido de acción nacional para tratar el asunto relacionado a la colección de basura en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto muchas gracias otra y última vez tiene que ver con el tema de la recolección de basura y como siempre lo he dicho es un tema constructivo como ustedes saben a partir de lunes ya están funcionando las nuevas rutas de aseo público estas rutas bueno nacen si Norma no me va a dejar mentir nacen por la necesidad que tenemos de que no hay presupuesto no hay camiones actualmente contamos con 8 o 9 prácticamente camiones funcionando para dar el servicio a 21 rutas de aseo público a mí me hubiera gustado que hubiese nacido sobre todo y en primer lugar por un tema del cuidado al medio ambiente y en segundo ya en segundo nos lleva al otro ok vamos a cuidar al medio ambiente vamos a reducir los días de recolección de basura a concientizar a las personas de la importancia del reciclado y cuidar su basura y generar menos basura y ya lo otro es porque pues no tenemos presupuesto no tenemos camiones etc yo lo que lo que yo he observado e incluso lo he fotografiado y comentado en redes sociales es que están las bolsas de basura en las calles y lo digo aquí como lo dije en redes y esto de quien es culpa del gobierno municipal del ciudadano pues por supuesto que no toda la culpa es del gobierno mucha de la culpa es de nosotros por hacer o por dejar o por no cumplir las nuevas disposiciones en este caso el departamento de asociación público la mayoría de los comentarios que nos ponen ahí que por cierto fue en Boulevard Acatí no recuerdo otra calle pero ahí atrás frente Coto el Rey atrás esas bolsas de basura están desde el sábado las fotografié el lunes y las volví a fotografiar el día de ayer o sea estaban allí en independencia en independencia de que está mal que los ciudadanos dejemos las bolsas allí creo que aso público debería de recogerlas y hurgar en ellas y ver y ver este si hay alguna evidencia de quien sea para aplicar las multas que ahorita va a preguntar el síndico respecto a las multas eso por un lado lo otro que me di cuenta es digo no es problema no 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 es problema de todos es de todos lo que me di cuenta es que la mayoría de las personas se quejan sobre todo en dos temas uno la falta de comunicación y dos el sábado y me explico creo que la comunicación fue sobre todo en redes sociales es bueno pero no a todo el mundo le llega o no a todo el mundo tiene redes sociales pero creo que algo más importante es dejarle en claro a cada colonia fraccionamiento barrio ranchería comunidad delegación vía un volante el volante créanme lo que aunque ya es muy viejo ese sistema de comunicación es muy efectivo un volante hacer un volante y decir a ver la colonia tal va a pasar lunes, miércoles y viernes aproximadamente a tales horas en esta otra a tales horas para que la gente por lo menos sepa aproximadamente a qué hora pasa y pedirles en este caso pedirnos hoy en la comisión ver si podemos dar el servicio de recolección de basura el sábado en la cabecera municipal estoy a favor insisto y vaya que ahí no les ha gustado mi comentario yo estoy a favor de que se reduzcan los días como en Estados Unidos como hay gente que me comparten sus experiencias que se reduzca porque eso nos va a permitir tener mejor control y mayor cuidado del personal de los vehículos y el basurero pero el sábado lo comento por esto la mayoría de las personas trabajan de lunes a viernes y eso se han quejado mucho yo puedo decir guarda tu basura encárgase al vecino vayan a los contenedores sábado o domingo que están en los viveros y en el núcleo de la feria hay quien ha pedido más contenedores yo no estoy a favor de tener más contenedores uno o dos más en puntos estratégicos cuidados no haya gente que cuide pero no sería por demás primero calarle con alguna ruta el sábado es más incluso quitar un lunes o un miércoles un viernes y poner el sábado dos días entre semana y un día fin de semana y vamos viendo cómo resulta pero lo primero la comunicación creo que falta comunicación a la ciudadanía respecto al horario de cuáqueras va a pasar bueno con su permiso señora presidenta primero informarles que este cambio se hizo a raíz de la necesidad o sea que tiene Tepatitlán en el campo vehicular en el crecimiento que se ha tenido y la idea que se tuvo es dar el mejor servicio con lo que se tiene se estuvieron estudiando mucho las rutas Tepatitlán tiene un promedio de 22 rutas y sería muy fácil y son rutas largas sería muy fácil decir para un buen servicio que nos recolecten la basura casi todos los días ocuparíamos 22 camiones en excelentes condiciones entonces la idea fue dar el mejor resultado con lo que se tiene porque veíamos pocas posibilidades para tener más vehículos y demás Dios primero si los vamos a tener pero bueno se hizo este cambio de rutas y si es cierto si siento que en comunicación si nos ha fallado mucho sabemos también que cualquier cambio que se tiene tiene que tener sus reajustes estamos al pendiente y estamos muy muy abiertos a la opinión de lo que nos digan sabiendo que es para mejorar tenemos puntos donde hemos tenido muy buena respuesta una de ellas es en las delegaciones donde si es cierto o sea se empezó a recortar los días de recolección por la urgencia que teníamos de los vehículos y en las delegaciones están apartando su basura y en las delegaciones no se está llevando la jaula donde se están separando la basura porque los vehículos no están acondicionados para llevarlos entonces si tenemos sus puntos donde hemos tenido buen resultado sabemos que en comunicación si nos está fallando vamos a lanzar ahora así que vamos a buscar más medios inspección y vigilancia ya está abriendo bolsas ya tenemos varios nombres por la raíz de papeles y cosas así pero ya así se está haciendo nos hace falta también que nos refuercen mucho más esa parte y la señora presidenta dijo que nos va a apoyar en ese aspecto y si vamos a seguir porque las multas si se tienen que dar la ruta los horarios de la ruta no los podemos dar ¿por qué? si se comentó pero no los podemos dar porque necesitábamos ver los tiempos que se hacían por ruta ¿sí? para después decir más o menos los horarios donde van a ir pasando promedio por calle pero si se tiene contemplado todo o sea si se han observado todos los pros todos los contras si sabemos que es un programa que a la larga a todos nos va a beneficiar en muchísimos aspectos sobre todo en concientizar a las personas que separemos la basura estábamos acostumbrados a que pasara la basura a recolectar la bolsita chiquita y a la puerta de tu casa y que los mismos campaneros a veces las andaban recogiendo Tepa ya es muy grande Tepa es grandísimo tenemos 10 años en que Tepa ha crecido muchísimo y su patio vehicular es el mismo ¿sí? entonces es imposible darle el servicio a la ciudadanía como la merecen pero también sabemos que con un poquito de sacrificio de todos sí puede ser esto muy bueno estamos tomando vuelvo a repetir estamos tomando en cuenta toda la opinión que se nos está dando sabemos que sí es para mejorar sabemos que esto puede causar una polémica al principio no muy buena pero que a la larga va a ser muy beneficio para beneficio de todos estamos involucrando también a muchísimas dependencias todas dentro del ambiente sobre todo ecológico que poco a poco se van incitando porque vamos viendo lo que se va requiriendo de cada una y próximamente vamos a tener una reunión donde van a ser invitados ustedes para que conozcan el proyecto ya reajustado conociendo ya los tiempos de ruta los puntos donde se van a poner uno o dos más contenedores para las personas que trabajan a veces es un poquito más de sacrificio pero es necesario porque TEPA es imposible que estemos para el horario de todo el mundo entonces para el bien de todos pero estamos a la orden para lo que se les ofrezca la información que les podamos dar gracias con su permiso yo quiero participar en cuestión a lo que me toca del mercado que ya era un mini basurero se pasa cuatro veces al día y todas las personas dejaban en cuanto pasaba llegaban su bolsa hubo ocasiones donde hasta un colchón la queja era de todos la molestia de todos y el problema de todos ahorita se tomó la determinación que para mí yo la apoyo y las felicito porque esto es un cambio de muchas cosas y es un hacer conciencia ya como decía el regidor en un comentario de su página el problema es de todos porque la basura la hacemos y a veces compramos más basura que cosas tenemos que ser conscientes de separar y de hacer lo menos de basura cuando menos del mercado nos han dado las gracias nos han felicitado nos han dicho que ya era hora que hasta que y que qué bueno ha costado mucho y quiero decir algo los ciudadanos han hecho comentarios muy desfavorables hacia las personas que han estado atendiendo el horario y han estado disciplinando a todos los que llegan con palabras antisonantes que no tienen nada que ver la persona que está ahí cumpliendo con un deber los ciudadanos somos responsables y hay que seguir siendo responsables cuando se toma una decisión para mejoras de todos tenemos que estar en el equipo con todos y yo pido a la ciudadanía sean amables sean cortés sean agradecidos y con quien tengan que ir vayan pero no se vale que a las personas de intendencia que su trabajo es estar ahí cuidando para que tú no lleves la basura que no te corresponde seas majadero yo eso pido que más bien seamos cortés con todos y muchas gracias decirte regidor Rigoberto que se fue varias veces a la radio a informar de estos cambios que se iba a hacer si hubo comunicación no nada más por los medios digitales sino también hubo en la radio fueron no recuerdo si tres o cuatro veces los que se fueron hubo mucha gente que está de acuerdo la gente desgraciadamente nunca nunca le vas a dar este gusto si es porque van todos los días para qué gastas tanta gasolina para qué recoges todos los días si nadie tiene basura si vas cada tercer día yo tengo la basura estamos muy acostumbrados de verdad en dejar quieren de pilón que vayan a sus casas casi les toquen a recoger la bolsita yo creo que es tiempo de que de verdad que hemos ido a otros lugares donde no es aquí en Tepatrán donde se pasa una vez a la semana a recoger la basura y toda la gente contenta entonces yo creo que hemos consentido a la ciudadanía durante muchos años o los hemos mal acostumbrado entonces yo creo que es tiempo de verdad de de tomar otro tipo de de decisiones donde tengamos que darles el servicio mejor a todos tan es así que nosotros creíamos que las delegaciones íbamos a tener más problemas y sin embargo de agradecerles de verdad les agradezco a las delegaciones sobre todo Capilla de Guadalupe que era donde más problemas teníamos de que están recibiendo muy bien la medida de 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 la de la recolección de basuras y decirle a la ciudadanía de Tepatitlán que se pongan de acuerdo con las vecinas si no todas salen a trabajar que no hay que se levanten por favor temprano están acostumbradas la mayoría de las señoras que no trabajan no me importa pero yo paso a las nueve diez de la mañana y andan en bata las señoras con los pelos todavía ni siquiera se peinan andan ya en el mitote pero ya es tiempo de que hayan sacado su basura no me interesa a mí lo que hagan en su vida si se levanta tarde o temprano no más que sí saquen su basura a la hora que debe ser y como dicen a la hora que oigan la campana no que salgan y dejen un día antes ya tenemos dos tres multas que se abrieron las bolsas se vieron de quién es la basura y las multas para que sepan vienen pesadas y no va a haber forma de de condonar esas multas porque solamente cuando nos llegan al bolsillo entendemos adelante de hecho el programa está excelente ojalá algún día una vez a la semana se logre ojalá porque señal de que entonces ya aprendimos demasiado en cultura ambiental educación cívica el tema de la comunicación es primordial porque si comunicamos bien va a haber menos problemas con todo el respeto que tengo a mis compañeros de los medios porque algún día participé en los medios no todo el mundo escucha la radio no todo el mundo ve la televisión no todo el mundo lee no todo el mundo tiene redes sociales el volante es fenomenal pero con los horarios una vez que ya tengan definidos los horarios y otra cosa el tema de las comités vecinales aprovechando de decirle a mi vecino mi vecina oye me apoyas hay que aprovechar los comités vecinales así como los comités vecinales algún día espero que todavía funcionan como un tema de seguridad de cuidarse los unos a los otros de conocerse los unos a los otros también que se apoyen con el tema de su público y que cada vez que conformen un comité vecinal vaya un representante de la jefatura de su público y les informe cómo está el tema y en esta colonia en este fraccionamiento en este barrio vamos a pasar tal, tal, tal día y de tal hora a tal hora y el que no pueda apóyense con los vecinos si no nos ayudamos los unos a los otros no podemos dejarle todo al gobierno necesitamos trabajar en conjunto y los comités vecinales se crearon la finalidad principal fue para ello para trabajar en conjunto gobierno sociedad pregunta para el síndico el tema de las multas me han preguntado oye el tema de las multas está bien pero cómo aplicarlas cómo o sea cómo decirle a la ciudad no hay te va tu multa pero y cómo la va a pagar y dije ah muy buena observación sí permiso aseo público tiene dos inspectores y son los que realizan todo tipo de inspecciones entonces al final de cuentas no está el inspector de aseo público ahí esperando quién va a tirar la bolsa en la esquina y al final de cuentas pues llega el inspector o a través de reportes denuncias anónimas llega a la esquina con todo el montón de basura abre algunas bolsas y se da cuenta los que más se pueda de quién son alguna referencia van y le dejan una primera amonestación y que la siguiente ya al procedimiento pero cuando eso es eso se hacía como de manera anterior pues ya a partir de esta política ya del tema de hay que sentar las bases ya se hacen las infracciones y si está en la ley de ingresos está bien clara la multa entonces ellos están habilitados para hacer la sanción con la persona en base a la evidencia de lo que se encontró y cómo cobramos o sea cómo cobramos o sea no pago la multa ah ok perfecto en pedial en pedial no te deja en la infracción el domicilio te tienen que visitar tienen que dar reconocimiento también y te entregan la infracción y tú vas aquí a ingresos te califican la infracción a tesorería te la califican y ya pagas pero el que sí no paga sí se va a involucrar aunque ya hay medidas de apremios ya pasa a nuestra coordinación o jefatura de apremios donde ya en su momento dado pues ya pasa a ser un crédito en su momento dado por no pagar la ley no hay forma de cobrar vía predial vía agua potable que es lo más directo al ciudadano sí que también esa es la opción pero le tiene que votar obviamente procedimientos ok sí se tiene pensado en cierto momento la ley a través del predial y decirles que tenemos un número de teléfono bueno ahora sí que aprovechando para sus reportes vía whatsapp que es el 378 102 78 87 donde sí se le está haciendo caso ahora sí que a los reportes de la imagen que mandan de las bolsas que están dejando adhesora y demás 378 102 78 87 que viene siendo de inspección y vigilancia pero nada más para este tipo de reportes que es el mismo número que tenemos para antirruido y no podemos tener un equipo multidisciplinario o sea no nomás los de aseo público sino todos los inspectores o incluso por qué no pensar policía municipal todos hagan reportes tránsito municipal se pudiera en algún momento tener un equipo multidisciplinario que ahí te va el ticket ahí te va el ticket ahí te va el ticket sí de hecho es parte de las propuestas que hay que discutirla ahorita en diciembre que es armar todo el tema de las inspecciones que es tenemos inspectores en aseo público inspección y vigilancia en obra pública y en ecología tenemos cuatro departamentos que podemos hacerlos fuertes y que comuniquen el tema de la policía municipal seguro pública tránsito municipal si está en el bando de policía o en gobierno pero ahí te sancionan en cárcel que también es es basura obviamente pero es en flagrancia cuando llega el policía bueno pero hay algo pero creo que no sería de cárcel ni mucho menos no 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 me refiero a temas de multa presidenta una infracción soy policía soy tránsito municipal te veo si al momento que puede pasar que se ha sorprendido por una autoridad que es seguridad pública le llama inspección y vigilancia o aseo público y llegan y ya los infraccionan y ahí está el elemento sin necesidad de irnos más allá pero yo le solicito a la ciudadanía que no tengamos necesidad de hacer nada de esto de verdad yo creo que tenemos la capacidad todos de tener una ciudad ¿quién no quiere tener una ciudad limpia? ¿quién quiere tener la basura en su casa? nadie pero yo creo que si tenemos de verdad se les puede este hay personas que pueden comprar un bote de basura y guardar su basura un día porque es cada tercer día la mayoría de la gente de verdad no salía todos los días a tirar su basura somos contra la corriente porque se nos está imponiendo esta manera es contra lo que estamos este luchando pero que nos den la oportunidad de trabajar al ayuntamiento de esta manera y todos vamos a salir ganando no hay necesidad de la multa no hay necesidad de este de nada si hacemos cada quien lo que nos corresponde adelante Carmelita yo estoy totalmente de acuerdo con este cambio que se ha iniciado claro este le falta muchísimo hay muchísimos errores baches todavía pero para atrás ni para agarrar vuelo y yo estoy de acuerdo con el regidor que dice que insiste tanto en la información la información genera formación y lo que la ciudadanía necesitamos es formación en este en esta área en este tema de la basura nada más nos falta formarnos como me gustaría que lo que acaba de decir la presidente ahorita que no hay necesidad de infracciones de llegar amenazas violencia no 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 como me gustaría que así en ese tono tranquilo convincente la ciudadanía lo escuchara no sé si por medio de un programa de radio que la presidente nos hiciera favor de hacer porque la voz de la presidente es la voz de la presidente o sea no es la voz de nosotros no es lo mismo claro que nosotros vamos a ayudar pero si si se hace toda esta labor se va a lograr mucho se va a lograr formar a la ciudadanía y una vez que estemos formados vamos a dar este frutos de de limpieza frutos de amabilidad de ética de muchas cosas y y yo quería preguntar viendo que bueno ahorita estamos así como que patas arriba todavía con el nuevo sistema quien ideó la logística de esto quien puso los horarios que camiones iban a pasar porque bueno a lo mejor no es la persona adecuada por eso es que todavía estamos este bueno tropezándonos dándonos topes contra la pared eso tiene mucho que ver quien idea esta logística si tiene que ser alguien no sé no se me ocurre ni quién pero alguien que sepa del tema que tenga experiencia en el tema o si hay una especialidad en el tema pues muchísimo mejor mire este con su permiso señora presidenta en esto estuvo involucrado desde el encargado de rutas desde el encargado de la disposición final desde los camioneros este parte del plan de lo de las rutas estuvieron varias dependencias estuvieron involucradas este y de las que vamos a ir integrando poco a poco en este proyecto porque volvemos a decir que queremos que sea un proyecto integral está por lógica aseo público inspección y reglamento padrón y licencias desarrollo humano y social seguridad pública vialidad y tránsito coordinación de delegados catastro obra pública dos o tres regidores que quieren invitar por los puestos que tienen ecología y medio ambiente y sus respectivos coordinadores como reciclaje y cultura ecológica aztepa con su respectivo coordinador de cultura del agua o sea vamos a ir integrando para prácticamente a todas las dependencias si yo entiendo que para la integración de este proyecto tienen que actuar muchas dependencias pero para diseñar la logística no entre muchas cucharas se queme el arroz ahí si tiene es más yo le tengo más fe a los de aseo público a los que andan en los camiones ellos tienen mayor conocimiento qué tiempo hacen de aquí a allá en dónde hay más basura en dónde hay menos ellos fueron los principales ellos deben de ser ellos fueron los principales y por ellos nos estamos esperando a no dar los horarios hasta que ellos no conozcan los el tiempo que se hace por ruta o sea todo tiene un porqué creo que ellos son los más indicados ya por último nada más adelante Conchita bueno por último nada más yo creo que el tema es un tema excelente no hay que echar atrás un proyecto que es quien genera basura que sepa aguantarla porque si no nunca vamos a concientizarnos el proyecto se me hace excelente lo único que sí se me hace que el error fue no haber dado horarios o sea la gente que ya trabaja en la basura sabe cuánto dura eso ya lo saben entonces ya nada más nos falta nos faltó el haberlo lanzado con los horarios respectivos no tanto horarios sino los días que se van a pasar los días y el horario no exacto sino un horario aproximado que si lo conocen y lo demás se me hace un buen proyecto y creo que vamos a salir adelante con el proyecto y el que genera basura tenemos que aprender a aguantarla son nuevas rutas regidoras y por los tiempos no los tienen todavía por eso es que se están esperando un poquito para así dar los tiempos y que sean más adoptados está bien el que genera que aguante ya a ver si tienes alguna duda Norma hola presidente no sé quién lo sepa bueno al igual que todos a mí sí me causa como no conflicto pero sí duda si se hizo un estudio antes de por qué lunes, miércoles y viernes TEPA y por qué martes, jueves y sábado delegaciones o sea fue al azar fue perdón pero yo sí tengo esa duda ¿cómo se hizo? ¿se hizo un estudio y un antecedente o cómo se tomó la decisión? la decisión se tomó a través de vuelvo a repetir sobre todo los de aseo público conforme al conocimiento que ellos tienen y la revisión de rutas que se hizo voy a lo que decía Chacho que por qué no se recoge en TEPA el sábado digo va a durar sábado y domingo sin recogerse la basura en TEPA que TEPA es mucho más grande y a lo mejor que genera más basura entonces por eso en eso va mi pregunta ¿cómo se decidió los días de la semana? pero está bien ya me lo contestaste y muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las siete horas con cuarenta y cinco minutos del día seis de noviembre del dos mil diecinueve recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día jueves veintiuno de noviembre del año dos mil diecinueve a las diecisiete horas pero decirles que probablemente tendremos una sesión extraordinaria la semana que entra porque me están solicitando de educación pública el programa Recrea este un acuerdo de Cabildo sobre ya lo la aportación de útiles zapatos y mochilas entonces lo quieren para la semana que entra entonces de seguro ¿ya se acabó? ¿ya se terminó de entrega? eso ya faltan los uniformes pero lo otro ya está pero los uniformes todos los niños tienen los uniformes anteriores entonces no se está afectando a ningún niño todo lo demás ya se entregó zapatos mochilas y útiles ya está entregado entonces nomás si tenemos la semana que entra les aviso de una vez nomás no sé qué día otra otra sesión extraordinaria gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos